Hola, soy Ricardo Moya y esto es el sentido de la birra y esto que estás viendo ahora lo podrías estar viendo hace una semana en Podimo, porque a partir de ahora tenemos todo nuestro contenido en vídeo y en audio subido a Podimo para que lo puedas ver una semana antes que en YouTube y sin anuncios. Además de, como siempre, poder consumir audiolibros, otros podcasts de gente increíble, de cualquier tipo de género, de cualquier tipo de conversación o de lo que a ti te mole y todo eso por un poquito de pasta al mes. Nos estás ayudando a mucha gente por un poquito de pasta al mes a que sigamos haciendo lo que queremos. Así que tira para allá y ya me cuentas. Técnico de sonido se oye, ¿qué te parece? Muy bien. Muy bien. ¿Y lo editas tú luego? No, no, antes sí, tío. Antes lo editaba yo y me daba un asco que no te lo puedes decir. Tú imagínate ver tu cara hablando horas. No sé cómo te llevas tú contigo mismo en verte, pero ya a mí no. Ahora me veo menos. Antes, pues sí, cuando empezabas tú. Ahora no, ahora paso. Bueno, pues ¿le damos candela? Ay, sí. Yo, tú, yo estaba ya grabando desde que el invitado está entrando. Vale. Sí, tú ya estarías grabando todo directamente. Luego le chuto. No, no me ha gustado esto de entrada, pero hay muchas cosas ricas que... Hostias. Pues igual te pillo el consejo y empezamos a grabar todo, todo, todo. Tú empiezas así a tal y no sabes si estás tal, tal y no. Oye, bueno, bienvenidos a todo. Cuando ya enganches o lo haces de tal forma que parezca que tan natural y no sabes cuándo es la entre. Es que lo he hecho a veces, pero hay gente que me ha dicho, hostia, pero me he avisado que empezábamos y tal. Entonces... No estamos en la radio convencional, tío. No, no, esto es otra cosa. Por eso. No sé. Pues esta va a empezar desde lo que haya empezado a grabar. Y ya está. Pues ya está. Aquí ajustando cosas. Langui, bienvenido, tío. Muchas gracias. Me ha dado un montón de tenerte por aquí y de hablar un poco de lo que estás haciendo ahora. Lo que vienes haciendo hace mucho rato, también no vamos a hablar de eso. Un poquillo. Pero últimamente como que me doy cuenta que se agradece por parte del artista que hablemos al inicio de lo que está aconteciendo, porque antes dejaba las promos al final y es en plan de tío, hablemos de... Sí, ahora últimamente se ha convertido completamente al revés. Primero Chicha y luego ya promocionamos tu trabajo. Pues vamos a empezar a hacer la promo primero. Lo que tú cambias, estoy en tu casa. Vale, ¿cómo empezaríamos con esto? El disco nuevo, o sea, tenemos un parón desde tu disco propio. Dice, ¿cómo empezaríamos con esto? Brindando, coño, brindando por tu perro. Ya está, has venido aquí a enseñarme, tío, a mejorar el show. Nada. Salud. Salud. Y mucho tiempo más. Primero, o sea, el segundo disco único tuyo, personal e individual. Sí. Con una distancia de siete años. Sí. Has estado muy ocupado. Sí, la verdad que sí. La verdad que he estado ocupado. Ya me hubiera gustado. Muchas veces lo digo. Ojalá me... Muchas veces tengo arrebatos. Arrebatos de estos de... ¿Por qué hago... ¿Por qué me meto en diferentes cosas y no me centro en una? ¿Por qué no hago solamente música? Y veo a otros compañeros. Están ahí, todo el día metidos en el estudio y trabajando y sacando material y demás. Y muchas veces me encelo de bien, ¿no? Pero me encelo yo mismo y digo, quiero dedicarme a la música. Quiero solamente hacer esto y quiero... Pero claro, al final, al final me tira. Al final, de repente, hostia, me llaman de un rodaje o me llaman de un proyecto guay y lo cojo. O yo de repente se me ha ocurrido X y digo, voy a por ello. Entonces, bueno, entre unas cosas y otras es verdad que con el discola pude alargarlo y estar como cuatro añitos de concierto de gira, ¿sabes? Entonces lo compaginaba con otros proyectos, pero los veranos eran guay y eran intensos. Además, la puesta en escena hubo un cambio ahí, ¿no? De siempre ir con DJ, yo con Gitaro Antón y atrás los coros a plantarte... Que no iba a ser así, ¿eh? Yo con el discola iba a ser de otra forma, iba a ser igual. DJ, un coro y los cuatro compadres de La Peñita al Compás atrás jaleando, ¿no? Pero de repente me engorilé. Es verdad que también tuvo un poco que ver Muchachito Bombo Infierno, Jairo, escuchando el disco y juntándome un par de veces con él, de estas veces que nos vemos en Madrid, y me dijo, hostia, qué musicalidad tiene el disco, hola, tiene mucha musicalidad, tío, esto con músicos... Y yo también tenía ganas, porque más allá de subirme a hacer alguna colaboración con Jairo, con los delincuentes, etcétera, con el que fuera, ¿no? En el escenario con banda, pero nunca había llegado a una banda. Entonces, Jairo tuvo que ver, me presentó a partes de lo que al final fueron la banda de la gira de Ola, unos grandes músicos del blues, del Rhythm & Blues, muchos paran en la coquette, que es un sitio que súper recomiendo aquí en Madrid. Y hacen la jam session. La jam session de Rhythm & Blues, de blues. Y de ahí empezaron a hacer, y entonces al final de eso, a ponerte en el escenario con 11 músicos, hostia, con una parafernalia, con un atrezo, un vagón que llevaba, con la locura de meter fuegos, que obviamente decías en los festivales y te negaban, ¿no? Decías, ostras, pero ¿por qué no, tío? O sea, al final, en este festival, que es el DJ que cierra el festival a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana, y sí, lo fue, ¿por qué no durante...? Al final fue una peleilla, pero se consiguió. Al final se consiguió y, coño, llevar fuegos, calientes, CO2... Pues, bueno, estuvimos al final 4 años, guay. Y en esos 4 años, la verdad es que yo empecé a trabajar en el siguiente disco. Pero me surgieron un par de proyectos, que si programa de televisión, que si empecé a escribir un cortometraje, quería dirigirlo también, eso junto con la asociación que tenemos, eso junto con un proyecto gastronómico, montar un restaurante y la familia, etcétera, y la pandemia, pues entonces al final el disco se fue alargando. Bien, porque por parte he podido al final encontrarme un poco más a mí mismo y al donde verdaderamente ha cogido sentido, nunca mejor dicho sentido, el disco y a donde he querido llegar. Entonces también por parte, bien que haya podido tener todo ese tiempo para trabajarlo mejor, para poder trabajar con más libertad de tiempo y poder juntarme con compañeros que han colaborado en el disco. Y al final, pues bueno, mira. Es que no paras, tío. O sea, eres como una mocatriz total. Con este cuerpo que tengo encima, ¿eh? Pero tengo una moto ahí que me lleva a todos lados. El EGM Studio 2. O sea, de puta madre, pero eso es como, parece ya de cross directamente. Tiene un corte así como bastante deportivo. Sí, tío. Date cuenta que yo nunca he utilizado scooter, ni culetas, ni sillas. Mi madre siempre estuvo, mi padre muy al kit y ahí sin bajar la guardia para intentar valerme por mí mismo, lo máximo posible, ser lo máximo posible independiente. Pero, ¿cuándo fue? Yo creo que, esto fue en Japón. En Japón nos fuimos con la excepción, porque era la expo mundial en Japón. Y entonces nos fuimos diferentes grupos a representar allí a España, ¿no? Y estuvimos en Japón. Entonces en Japón, nada más llegar, yo dije, que me tengan un scooter de estos, de cuatro ruedas, como los que ves por la costa, a los iris o la gente mayor. ¿Un quad? No, las típicas motos. ¿Sabes cuáles son las motillos eléctricas de movilidad reducida? Y yo las había visto por la costa. Y yo las había, las había jipeado en Tenerife una vez que fui en un concierto y luego me quedé unos días de descanso. Y me fui al, creo que al Noropar, y había un motillo de estas. Y me cogí una y dije, hostia, qué alegría. Claro que es verdad que yo, tío, pues no es igual cuando tenía 12, 13, 16 o 20 años, que trotaba y tenía mucha más agilidad, ¿no? Pues al final todo va degenerando un poco más. Entonces, la había acatado. Y la había acatado y había dicho, uy. Y entonces al salir esto de Japón dije, tío, ahí tienen que tener. Cuando baje, por favor, que me tengan una motillo para yo pilotar. Entonces la tuve allí en Japón. Tuve una, nada muy chiquitita, casi no me cabían las piernecitas, pero yo patrullaba la ciudad todo el rato. Yo no dormía en Japón. Yo tuve una libertad de movimiento con eso todo el rato por todas las calles. Yo llegaba a las 7 de la mañana a mi hotel. Me duchaba, me acostaba un poco y a las 9 ya estaba otra vez pilotando. Entonces, a partir de ahí ya me busqué la vida. ¿Qué pasa? Que esas motos, esos scooters, pues al final te limitan un poco, porque son sota cabello y rey, ¿no? Y son duros y poca autonomía. Y viene un bordillo y te tienes que dar la vuelta a la manzana porque no puede bajarlo. Y conocí, hace tiempo conocí a Luis. Luis es de Pamplona, de Navarra. Y tiene un taller y empezó, de repente, a montar su propia empresa y hacer vehículos de movilidad reducida eléctricos para facilitar la vida laboral de personas con discapacidad, ¿no? No sé, pues ayuntamientos que necesitan carritos eléctricos para recoger la basura o para que no se le pese el carro y demás puedan entrar en la inclusión laboral personas con discapacidad, pues hace. Que son para uso doméstico, lo hace. Entonces, hostias, qué gran trabajo. Nos conocimos y, a partir de ahí, empezamos a trabajar en un prototipo. Que este que ves es un prototipo que ya se vende. El modelo Langui ya se vende. Te llaman modelo Langui. Sí, sí, es este quad, es el prototipo y es el modelo Langui. Parte de cero, con unas medidas, con unas características que vienen de mis necesidades, que al final es la necesidad de muchos más. Y, bueno, yo tengo el Frankie porque este es el prototipo, pero ya el bueno ya lo tienen diferentes personas por la red geografía española. Tanto este como en 4x4. Pero me flipa porque te veo como en plan, vale, estoy con el disco, ahora tengo que leerme este guión. Oye, te voy a ir a hacer un prototipo de un vehículo también, que tengo un rato ahora. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es currar con alguien para estudiarle las necesidades que sueles tener? ¿Lo vas probando y vas diciendo, tío, me falla cuando haces esto? Yo soy un más que dummies, un dummies. Yo soy el que me voy chocando, el testeo y... Con las orejas amarillas y negras. Y muy bien, porque el proceso es muy lindo y él hace una labor increíble y personas que de repente la cogen y dicen, hostias, tío, si es que yo antes tenía que estar siempre pendiente porque los otros scooters no me daban la autonomía que yo quería y de repente no podía salir más allá de mi barrio o volver. O de repente donde vivo hay mucho bache o mucho impedimento, muchas barreras arquitectónicas que no lo superan y no puedo acceder. Y con esto al final subes un bordillo, al final viene un bache, al final viene la arena de la playa y me puedo meter. O el campo, etcétera, ¿no? Entonces íbamos trabajando a medida de las necesidades que yo me iba encontrando y que cuando me junto con otras personas con movilidad reducida y tiran también de scooter o tiran también de vehículos, pues te dicen, comentan. Entonces ha sido un trabajo duro, ¿eh? Durante dos años y medio o tres que llevamos con este prototipo. Ya hay, como he dicho, con la geografía española repartidos scooters. Pero que llevamos un trabajo atrás y que no es nada. ¿Cómo se llama la casa? La casa se llama LGM Studios. Vale. ¿Modelo Langui? ¿Para qué? El modelo Langui tiene otros más. Incluso silla de ruedas. Hemos trabajado en una silla de ruedas, Luis. La última para un muchacho Nacho, que es un tío con espasticidad, con una espasticidad bastante agravada. Y claro, él no puede ir en el scooter, necesita una silla de ruedas. Y de repente le han diseñado una silla de ruedas que puede meterse por el campo, que puede acceder por partes de la playa donde era impensable con la otra silla. Pues al final te hace tu día a día un poco más llevadero. Bueno, vamos a empezar esto de la espasticidad con lo que me parece que has hecho algo tremendo con esa palabra, que es marcarte un tema que tiene una de connotaciones técnicas, médicas, una de explicaciones, que para meter eso en rimas, que además te entre por ritmo, que además te entre por, o sea, que te rime y todo, te las has tenido que ver ahí también. Sí. La jodidísima. En cuanto me puse a trabajar en la canción, es verdad que vi la complejidad que tenía. Porque, ostras, lo primero era documentarme bien. Yo soy una persona que me he cuidado poco. Mi madre ha batallado, mi padre, mucho conmigo, pero cuando tú ya tienes 14 años, o te cuidas tú o no hacen carrera contigo. Y yo, verdad, es que con 14, pues sí, una pachanga, dos remates de cabeza y en los bancos de la choza hacer rap y a calentarme con la chasca. No me he cuidado luego. Y con 21 años, con 20, 21 años, sacamos disco y enseguida empezamos a trabajar. O sea, tuvimos la oportunidad, conciertos, gira para arriba y para abajo y al final yo no me he cuidado. Me he machacado mucho y no me he cuidado. Y entonces al final conocí a Nacho, que Nacho es un fisio neurológico especializado en neurología, la plasticidad, en parálisis cerebral, etc. Y lo conocí para un trabajo que había en común, para un trabajo de Nintendo, para un juego que se estaba, creo que era Nintendo, que se estaba trabajando para personas con parálisis cerebral. Y entonces, pues no sé, nos pusieron en contacto con diferentes sinergias para ahondar, pues como el prototipo de la moto, por aquí y por allá. Y al final lo conocí y me dijo, Juanmita, ¿tú cómo trabajas? ¿Tú cómo te cuidas? ¿Tú qué haces? Y digo, yo, yo nada. Y dijo, no me lo puedo creer. Digo, no, tú no puedes ser como... No, 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 digo, yo me meto a lo mejor Barcelona, concierto, y estoy una hora y pico dos veces en el escenario y acaba atiendo a la gente y al día siguiente me monto en otra furgo con las piernacicas aquí y me voy a la otra punta de la geografía y lo mismo, y probar de sonido. Y yo, hostia, mi natación, ¿pero tú no longas? Digo, ¿longar qué es eso? ¿Qué me estás hablando? ¿Pero qué me estás hablando? ¿Pero tú es plasticidad? Y digo, ¿pasticidad? Claro, tío, ¿tú tienes dolores? ¿Perdona? Entonces, me dijo, vente a la consulta. Y entonces fui a la consulta, me empecé a tratar. Hostia, increíble. Yo fui a una sesión. Claro, un fisio neurológico no es igual que un fisio convencional. Quiero decir, un fisio especializado en neurología lo que te hace es longar los músculos, es trabajarlos, es trabajar tu espasticidad, es que no pierdas el rango de movimiento. Yo siempre mi movimiento va a ser aquí y aquí. No va a ser la mano atrás de la cabeza, no va a ser aquí. Entonces, lo que hacen es estirarte al contrario de lo que tú habitualmente, para que no se pierda ese rango y para alongarte y para estirarte y para aliviarte dolores y para que al final los músculos no se engarroten de tal forma que ya no puedas bajar la mano. ¿Qué pasa? Que lo hacen, pero a las 24 horas vuelve otra vez la mano aquí, vuelve otra vez el pie aquí, vuelve otra vez los dedos aquí. Pero la primera sesión fue espectacular. Yo me senté en mi scooter, todavía no tenía este, y hice así. Bueno, dije, hostias, que llegó al volante perfectamente. Llegó un claro y claro en todo. Al volante, hostias, con los brazos sueltos, que torcía sin hacer fuerza, que de repente se me caía algo, me quería rascar el tobillo, y hacía así y me llegaba al brazo. Ostras, tío, yo le escribí, Nacho, tío, increíble esto, pero tío... Claro, macho, es que no te has cuidado, es que hay que cuidarse, tío. Y más vosotros y más tú, que te batallas. Y siempre me decía, más tú que hay que cuidarte, que tú tienes que estar a tope porque nos tienes que dar mucha energía a los que la necesitan, bueno, el tío siempre es que ahorita es un tío fabuloso. Entonces, empecé a tratarme ahí. Y a partir de ahí empecé a conocer más la espasticidad, el sentido de la espasticidad y lo que engloba, ¿no? Y quién la padece. Entonces, bueno, pues empecé a trabajar. Y dije, ostras, yo siempre en mis discos he dejado caer, ¿no? Y siempre con ironía, o siempre he dado visibilidad, pero siempre desde otro punto, nunca he profundizado. Me apetece, dije, pues me apetece trabajar en este disco, que el eje principal sea la espasticidad. Entonces, mucha documentación, tío. Yo me ponía ahí en mis sesiones y le hacía mil preguntas a Nacho. Y venga, y Nacho a hablarme de la espasticidad, de todo en general. Bueno, y ahí escribiendo, cogiendo, grabando, etc. Y me metí el buen trabajo, creo que le metí un buen chute a la canción en un viaje que hice a Japón. Pero no cuando fui con la extensión en dos mil y pico. Sino creo que fue en 2018 o por ahí. Verán, en Navidad del 2018 o 2019, no lo sé. Pero sí, fue un viaje y en el avión ahí, hostias, dije, ¿cuántas horas son de aquí a Japón? Pues dije, aquí le vamos a meter un buen chute, porque si no, al final, con lo que te digo, con mil proyectos y mil cosas a la vez, al final se te hace imposible centrarte. Y muy bien, tío. Y empecé ahí a... Era complicado lo que tú dices, tío. Que al final tuviera un concepto que al final diera información explícita. Al final, ¿cómo cuento esto? ¿Desde qué punto? Y al final descubrí que el punto era meterme yo en la espasticidad y darle voz a la espasticidad. Entonces, partiendo de ahí, sabía que el tercer párrafo tenía que ser para el otro punto, para lo que representa la cantidad de jóvenes y no tan jóvenes. Pero sí, sobre todo, esos chicos y chicas que de repente se ven con una... Pues eso. Al final, vamos a poner en precedente, la espasticidad es una sintomatología, ¿vale? Que viene y está presente en personas con patologías como la parálisis cerebral, un ictus, apega a un ictus, tienes espasticidad. Una esclerosin múltiple, una espina bífida, un traumatismo cráneo encefálico... Todos ellos les une la espasticidad. Que la espasticidad, al final, es una alteración del sistema nervioso. La mala información que recibe tu cerebro y le chuta ahí al sistema nervioso, entonces los músculos que están dañados, pues la información no la reciben bien. Y lo que hacen es que se atrofian, están tensos, están rígidos, de ahí vienen las deformaciones, de ahí vienen los dolores y muchos más aliados que te hacen la vida muy jodida. Y hay espasticidades muchos más graves que otras, como contemplan el videoclip de espasticidad. Exactamente, que parece un chaval que está con un nivel más avanzado y otro chaval que sí que se puede mover y caminar por la calle. Exacto. Entonces, al final, estaba claro. Y se lo pedí a Hugo, a mi hijo en mayor, y dije, Huguito, tío, tienes que poner de voz, tienes que interpretar bien y tienes que ponerle voz a esto. Y Hugo, encantado. Lo hace muy bien, por cierto. Y luego, sí, y luego en el estribillo. Cada vez que venía el estribillo, yo decía, no puedo afrontar el estribillo. ¿Desde qué punto afronto el estribillo? Si los párrafos son de la espasticidad, ¿otra vez mi voz? ¿Hugo? No, Hugo, factor sorpresa, tercer párrafo para decirle a la espasticidad, muy bien, tú me has dicho lo que eres, ahora te voy a decir, Río. Cuatro cosas, amiga, o amigo. Y me venía Casey, tío. Siempre me venía Javi. Ahí estribillo. No sé por qué, no te puedo decir ni con qué flow, ni con qué formas, pero entraba Casey ahí con la voz, decía, wow, tal, tío. Y claro, decía, Casey, pero es que me venía Javi. Javi le escribí, cuando ya tenía todo mucho más avanzado, ya lo tenía avanzado y bien centrado. Y nada, le escribí, se los puse y le conté que eran las espasticidades y todo y Javi dijo, pues adelante, compadre. Vente con ellos. Raro hubiera sido que no, o sea, que también hay una persona que es amor puro, tío. Claro, o sea, Javi es amor puro y más un proyecto así que yo creo que al final es dar, como dice, dar visibilidad y yo qué sé, que es que al final dar visibilidad es normalizar, ¿no? Y es hacer una sociedad un poco más inclusiva. Entonces, joder, súper agradecido porque ha hecho un estribillaco, porque se ha prestado. Los días de rodaje también fueron duros, un par de días de rodaje y, coño, encima grabó en Málaga que parecía que hacía un frío de Siberia por las noches grabando ahí la sesión de no sé qué tuvimos de rodaje. Creo que recordaba, decía, Javi, joder, hace que no, ni en Zaragoza hace este frío, co. Y muy bien, y al final el resultado es ese. El que no lo haya jipeado, ya saben, en YouTube, en YouTube ahí es pasticidad. Es pasticidad. Se te ponen los pelos de punta, la verdad. ¿Has dirigido tú el vídeo? Sí. ¿Le has pillado el gusto a dirigir con el cortometraje o qué? Bueno, yo creo que es que lo que, al final no, mira, el otro día estuve en el clip de Elliot O'Fana, que saca ahora disco, y estaba grabando videoclip, y verdad es que siempre intentamos coincidir o nos escribimos, yo estoy por aquí, estoy por allí, y al final luego no nos vemos. y bueno, esa moto no corre como la mía. ¿Y qué pasa? Que al final, es eso, me fui, estaba él rodando en Madrid y me acerqué. Y que me es inevitable, yo no me meto en camisas donde cerrarás, o donde no me llaman, pero al final me he tirado un combo, y detrás del combo, y al final, estás ahí en el combo y tienes que decir dos cosinas, o yo creo que, pero humildemente, ¿no? Me gusta mucho, me gusta, me gusta porque me gusta, al final, yo creo que ha sido el estar en contacto en rodajes, el estar en contacto en videoclips, estar en contacto, pues eso, tener oportunidad de hacer una peli o estar en una serie, y al final, sobre todo los videoclips, no todos, pero los que tienes las ideas tú un poco claras, pues al final te gusta. Vamos a ver, que siempre he rodeado de un buen equipo, ¿no? Porque si no tienes un buen equipo, yo no, o los demás sí, imagino, pero yo no, yo no puedo llegar a donde quiero si no tengo un buen equipo, pero siempre en todos los proyectos y en todos los sentidos, entonces aquí me rodeé de Jorge, que es de Málaga y tiene su productora, tú eres su equipo, ha hecho un montón de clip y demás, entonces he hecho buena amistad desde que me he ido allí a Málaga y nada, le dije, ármate, hazte con un buen equipo y vamos a rodar esto, y al final, bueno, ¿por qué le dije en Málaga para hacer el vídeo? Le dije Málaga porque allí estaba, me he ido a vivir allí, yo llevo desde los 18 años bajando allí a San Pedro Alcántara, con mis amigos, con la Peñita al Compás, la excepción, la Peñita al Compás, entonces, desde los 18 años llevamos veraneando por allí, mi compadre Felucho, su abuela que para descanse, tenía casa allí y siempre nos decía cuando cumple, Feli siempre decía cuando tengamos 18, mi abuela nos va a dejar la casa a los 11, compadre, si nos vamos a ir allí, San Pedro Alcántara que está al lado de Puerto Banús, Marbella, y nosotros nos íbamos de acampada, montábamos unos tinglaos, montábamos nuestras acampadas, todo bien, dejábamos todo recogido, no éramos, a que nos echen por gamba, pero no por guarros, cuando por aquel entonces se podía acampar, siempre acampábamos, nos hacíamos un campamento base que flipas, siempre al otro lado contrario donde estaba todo el mundo acampando, lo gozábamos, ahí era flamenco, era rap, era edificar lo que sería la excepción y siempre con el día de mañana cuando tengamos 18, efectivamente 18 y allí, la primera quincena de agosto, la casa para nosotros, una gozada, allí salieron algunos temas o terminaron de fraguarse algunos temas de los que luego fueron hit de la excepción, teníamos 18 añitos y luego ya el segundo año igual, luego ya abuela no nos pudo dejar la casa y al final nos buscábamos la vida para alquilar algo por la zona y al final yo conocí ahí a la madre a mis niños, entonces claro, ya he estado vinculado a esa tierra, mi segunda casa y en pandemia nos bajamos allí, en pandemia decidimos bajarnos y y quedarnos y quedarnos allí a vivir, entonces lo tuvimos claro y por eso yo rodaba al final en Málaga porque estoy 24-7 aunque me muevo todo el rato para arriba y para abajo vengo mucho para el bendito etcétera pero pero claro lo rodamos ahí y encima el rodaje trabajan dos muchachos dos muchachos y Ana fisio lo que te contaba de Nacho yo cuando me fui a vivir ahí fue como adiós ahora que me va a pasar conmigo ya tío ya que va a pasar conmigo macho donde habrá un fisio neurológico es verdad que hay pero escasean o sea no hay no es como necesito una sesión de fisio y tiras hostia fisio neurológico especializado ahora me voy a tener que ir a Málaga porque San Pedro a Málaga hay kilómetros vaya movida me dijeron tío espérate y ellos mismos me dijeron ostras tío pues allí está Ana Duarte la tía está estudiando con nosotros o sea trabaja con nosotros en BOBA en la técnica es una fenómena está especializada en en parálisis cerebral niños no en adultos es el problema a ver si coge adultos hostia hasta el al final nada pusieron contacto me dijeron vete allí a hablar con ella fui y no le dijeran que era yo ella ya me conocía y ella me había visto infinidad de veces por el pueblo porque es de allí de San Pedro Alcántara pero nunca me había entrado me había dicho te longo con todas las ganas que tenía de estirarme y nada fui allí bueno pues increíble conocer a Ana Duarte conocer a Inoa conocer conocer a todo el equipo a Ali conocer a todo el equipo que tiene allí y sobre todo a los niños y niñas que van allí a mí eso me ha puesto las pilas yo todas las semanas podré ir allí a que me longue a que me estire y ver entrar a muchachos con diferentes discapacidades tío o capacidades diferentes mejor dicho así con edades por sender de dos añitos cinco añitos seis añitos diez añitos trece añitos hostias tío eso a mí me ha puesto mucho la pila mucho y yo estaba trabajando con mi disco en ese momento y con la canción entonces al final el videoclip lo protagonizan dos muchachos de ahí que son Javi Javi y Dani y Ana que también sale que es la que le trata a ellos desde muy jovencitos desde muy pequeños y bueno al final son los protas son quien han puesto el 200% para el rodaje los chavales que bueno pues eso yo me acuerdo cuando grababa mi primera peli El truco del manco y que me lo tuve que currar mucho porque en el momento de la verdad parecía como que no querían que ellos le hicieran a los productores no va a poder no va a aguantar las horas de rodaje y si y si como ha pasado muchos rodajes y si no aguanta las horas de rodaje pero tío es un torbellino que gira conciertos etc y si y si claro al final tienes un equipo detrás muy grande al final hay un dinero invertido bastante tocho para hacer una peli etc imagino los miedos entonces me recordaba tío era como yo en rodaje yo no me levantaba ni a mear ni a mear yo era ahí era este tío no mea nunca venga yo estoy yo el último que se va de aquí que no digan que y estos dos chavales han sido unos jabatos han sido unos jabatos en el rodaje y pin 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 y yo les metía y otra más y otra más y ahora puedes subir por ahí por las escaleras y ahora bájate y ahora aquí y ahora esto y ahora lo otro y ahora puedes hacer y ahora encima le pedí y ahora puedes hacer aquí que te cueste menos y ahora puedes hacer aquí que te cueste más y ahora puedes interpretar sabemos que esto lo tienes por la mano pero necesito aquí un poco sabemos que esto no lo tienes por la mano pero tiene que parecer que lo tengas por la mano y los chavales a una entonces cuando tú ves que pides y los actores te dan y te dan más es cuando tú te tienes que poner mucho más las pilas y dices hostia cuidado que los actores están al nivel o los muchachos están al nivel o las muchachas están al nivel hay que apretar aquí hay que ponerse a la altura de ellos y cuéntame sobre el cortometraje cómo va ahora porque está por festivales yo he intentado buscar para verlo y no tengo manera yo te voy a mandar a ti las claves para que tú te veas el corto por favor sí pues el corto el corto se llama Intentando y el corto empecé a escribirlo y una vez escrito pues había que rodarlo de verdad es que quien me ha presionado mucho para rodar quien me ha metido siempre ahí en las tabas ha sido Santiago Zanú Santiago Zanú el director y creador del truco del manco y de otra peli se han lacrado enamorado etcétera fue profe mío tío en serio hostias entonces sabemos de qué hablamos amigo sí 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 fue profe mío en la escuela banda aparte en Barcelona y era pues estos profes cañeros o sea me acuerdo el tío de llegar primer día de clase y decir mirad al de vuestra derecha mirad al de vuestra izquierda solo uno de los tres con suerte vais a dedicar a hacer cine los demás vais a tener un bonito recuerdo de haber estudiado algo entonces si no ocurráis pues vais a ser vosotros que tener el recuerdo hay que currar ay qué bonito es tío que lo quiero tío es que lo quiero lo más grande de verdad que pues mira yo enseguida sobre todo para eso y para otras cosas nos comentamos nos mandamos desde que hicimos el truco antes del truco cuando ya empezó a fraguarse el truco o sea una amistad un hermano de diferente madre y padre y claro yo se lo chute ¿no? como hacemos ¿qué te parece esto? ¿qué tal? y claro me dijo esto hay que rodarlo pero esto tío pero esto hostias qué bien sí de verdad Juanmita esto hay que rodarlo me cago en la madre esto hay que rodarlo y nada pues eso a ver cómo se rueda pues venga hay que rodarlo hay que rodarlo un año pasa yo estoy a otras cabras y era el que me llamaba ¿qué pasa con eso? hay que rodarlo es verdad tío ¿nos ponemos las pilas o qué? pues ya sabes profe no 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 eso ya otro día te compro el guión lo ruedo yo no tronco porque claro tú llámame tío que no quieres que lo ruede yo no pues es que hay que rodarlo venga hasta que ya dijo quiero ser tu productor del corto si tú no lo produces si tú no lo mueves quiero ser el productor hostias entonces con su productora señor Alfon pues lo hemos rodado junto con las dos productoras asociadas Biju y Monkeys y y nada ostras tío yo la verdad es que he sufrido un poco con este cortometraje porque claro yo decía de no interpretarlo y él decía sí lo diriges pero también lo interpretas yo quiero estar detrás del combo yo quiero estar detrás disfrutando y tío no 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 tienes que interpretarlo porque yo en todo momento pues pensaba en una persona con parálisis cerebral pero no interpretarlo yo que sí que sí que sí que sí que tú puedes que sí que te rodeas de un buen equipo y sí y luego nada el otro prota pues era pensé en Hugo ¿sabes? en mi hijo mayor entonces Hugo Hugo te apetece tal tal sí claro esto con corta edad sí vale o venga qué pasa que con Hugo me costó mucho me costó mucho ensayar era incapaz porque claro yo mi trabajo curro para arriba y para abajo cuando tenía momento era cuando Hugo hay que ensayar hoy o mañana vamos a ensayar de tal hora a tal hora hacer una italiana una lectura o luego ensayar vale y era una de cal y cuatrocientas de arena o como se diga o cuatrocientas de arena una de cal y no podía al final me volvía loco y al final en casa le he reído cuchillo de palo y era como hostias Hugo tío llegó un momento ya de crisis y dije a los productores yo no puedo hacerlo con Hugo tenemos que hacer un casting tío pero ¿por qué? por esto, esto y esto y si no tiene que ser Hugo porque no o sea Hugo es una historia y no no quiero Hugo entonces hagamos un casting pues nada directora de casting un casting y cuando Hugo se enteró entró en crisis él no este era mi papel este era mío y digo pues no pues no pues has dejado pasar tu oportunidad macho ¿qué quiere que te diga? que no que no que no que no ya hay una convocatoria y hay un casting y tal que no que no digo pues te tocará ir al casting lo haces y ya y ya está vas a Madrid te acompaña la mamá y te pones a la cola y ya está y eso lo cogí a la directora del casting a los productores oye Hugo dice que quiere ir al casting nada va a ir como el que más y ya está pues perfecto y así fue fue al casting y se tuvo que currar al final directora de casting de todos los muchachos que se presentaron había tres con los que se quedaron y entre uno de ellos estaba Hugo y al final por el propio peso yo fue el que me desquitó un poco es que dije valorar vosotros decidme y al final dijeron Hugo se lo ha ganado tío y al final el cabrito pues me tocó por cojones currar con él tío muy bien ha sido una experiencia que más allá de lo que haga el corto de que va muy bien pero de lo que llegue a hacer Hugo de lo que llegue a hacer yo eso es algo que ya se queda ahí tío que es un trabajazo es un regalazo haber trabajado primero con Santiago Zanú que fuera mi productor del cortometraje de tenerla aquí en rodaje y con Hugo y que encima Hugo conociera cada vez más a Santiago Zanú ostras para mí eso ha sido el regalo de hacer ese compendio de los tres y que mi hijo y Santiago se conocieran y muy bien Hugo ha estado soberbio yo creo que que el corto haya tenido ese resultado porque Hugo está muy bien y ¿no te ha pasado un cambio de actitud después de que tuvo que pasar por todo esto a la hora de ponerse a ensayar y a currar? sí, sí, sí he notado un cambio de actitud total es verdad que Hugo estaba con los 14 un poco más en rebeldía y ahora después del corto después del rodaje eso le ha venido bueno en general también el cambio de edad etcétera y todo un poco pero sí yo creo que el que es papá o el que es mamá tiene esa preocupación sobre todo en la preadolescencia ¿no? cuando ves que que nada motiva a tu hijo o a tu hija que no tiene inquietud por nada que no tiene ganas de leer de culturizarse de aprender que nada le inquieta que es bueno pasotismo eso 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 es ahí como padres los pellizcos que tienes tío y lo que más te desquicia entonces ver a Hugo que tiene inquietud ver a Hugo que que se documenta ver a Hugo que lee ver a Hugo que que consume cultura que intenta tener su criterio que estudia que que tiene respeto un muchacho que muestra respeto etcétera de algunas formas aunque luego en casa sea un batallón a veces a veces cada vez menos pues eso no sé el día de mañana si cambiará su actitud o cada persona su mundo pero ahora mismo muy bien entonces yo creo que al final la cultura la cultura del cine hacen bien tío hacen bien estoy muy muy contento te alivia y por volver un poco al disco también cuando cuando sale de todo el dictado completo todo el disco todo completo esto cuando se emite esto se emiterá yo creo que en la semana que viene pues entonces esto ya habrá salido porque el disco es pasticia sale el 2 de diciembre aprovechando que es la semana internacional de la discapacidad el día 3 es el día de la discapacidad internacional entonces yo hasta luego adiós entonces yo yo tenía pensado sacarlo el día 3 ajá un homenaje muy bonito pero cae en sábado y los viernes es el día de al final los sábados no se publican los discos entonces los viernes entonces el día 2 aprovechando que el día siguiente es el día internacional de la discapacidad y saldrá entonces si podemos hablar abiertamente sin hacer spoilers nada tú puedes hablar perfectamente sí 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 ¿cuántos temas va a haber videoclip? ostras pues eso del máximo número posible que se pueda es verdad que ya rodados esta espasticidad y tengo a Chukei también lo tengo rodado también la colaboración con Brisa Viaja también está rodado tengo tengo 3 y que iré haciendo más tengo ganas de hacer más y de generar contenido claro que sí también que más imágenes me traía la cabeza era el que haces con el cigala tío no hago más nada porque además que estaba pensando que si la gira anterior se la montó con un grupo para hacerlo mi voto y tal y que quieras a llevar a una orquesta de son cubano tío para tocar encima ese pedazo de combo que se ha grabado en Colombia tiene una musicalidad producido por Jumiju Jumitu Jaime es increíble es increíble y bueno yo pienso y creo que ese tema si se hace en directo será será un concierto de Diego ¿sabes? será mucho más fácil porque yo yo no sé esta gira creo que esta gira la tengo que plantear pero esta gira no 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 va a ir así de tocha como la de Hola tengo otro concepto quiero decir de músicos sí que llevaré alguno pero pero no pero es que es lo que ha hecho Jumiju no hago más nada en esta canción con Diego es una locura tío eso es una locura es una producción y ahí hay metalesa por doquier y hay una instrumentalidad increíble que eso se va a poder hacer lo que yo digo cuando Diego esté de concierto y esté por España o esté en Madrid o esté en Málaga o que coincidamos pues ahí sí me subiré y haremos un temazo en directo que ya teníamos ganas ¿pero cómo cómo se te ocurre darle esta instrumentación? eso se le ocurre a Diego sí eso se le ocurre a Diego Diego fue el que se le ocurrió hacer esta canción bueno pues de las veces que viene para Madrid de las veces que viene para España cuando tenemos oportunidad nos juntamos de hace ya de años bueno a Diego le conozco con la excepción el Antón y yo de hace ya mil de cuando empezamos con la excepción pero quiero decir de esto ya cuando se fue a Punta Cana a vivir pues cuando regresaba a Madrid pues empezamos otra vez a remontar quedadas a vernos a echar ratos y él fue el que un día pues vino un gorilao con no hago más nada mira tío mira qué tema y pam pam y cantándolo a ver métete por aquí a ver mira cómo mola mira te imaginas mira y qué guapo hostias pues quedó ahí luego lo más medio maquetamos con porque eso es una versión del gran combo puertorriqueño no hago más nada entonces el gran combo puertorriqueño hizo ese tema un poco en reivindicación por aquel entonces creo que era en el setenta y pico allí en el pueblo puertorriqueño se daba la ayuda para personas que no estaban trabajando y entonces al final el gran combo metía un poquito el dedo en la llaga con no hago más nada me levanto por la mañana me arrasco lo que me tenga que arrascar y con la ayuda me va bien y yo no voy a menear ni un dedo ni voy a hacer nada tampoco por mí si tengo aquí con esta ayudita me vale para comer para fumar y para gozar entonces el gran combo puso ahí por lo que me he ido documentando además y nos hemos ido documentando porque puso el dedito en la llaga para decir vale no hago más nada pero hostias mueve un poquito no esperes a la ayuda social entonces viene todo ahí y la musicalidad etcétera que luego hizo Yumi con el tema y por eso yo luego en la canción doy esa parte esa versión por lo que le habían hecho el gran combo y le meto toda esa parte le meto toda esa parte reivindicativa y claro fue idea de Diego entonces lo medio maquetamos yo iba maquetando en el estudio y tal y al final entre unas cosas y otras por eso te digo que menos mal que vino a pandemia menos mal que he podido tener un poquito más de tiempo para trabajar en el disco para poder haber hecho el trabajo que he hecho con el single espasticidad que requería de un tiempo requería de unos procesos por toda la gente que trabaja en el vídeo por toda la gente por los que trabajan en la canción al final producción musical también de Acción Sánchez SFDK que se me olvida y al final menos mal que hemos tenido tiempo para poder hacer cosas que quería llevar a cabo y que por ejemplo lo del Diego y requería su tiempo también entonces mira al final el tiempo lo da todo ¿te parece que vayamos un poquito para atrás? y luego volvemos otra vez si es que estoy en tu casa tío que tú yo te pregunto tío que yo soy una persona educada ya te veo ya te veo Ricardo yo quiero ir a a esto tío a la excepción a cómo nace la excepción hay cosas de de tu vida que he ido saliendo por tus canciones y eso es interesante ¿no? también que el saber en zapato ortopédico hablas un poco de tus primeros encuentros con la vida adolescente y medirte y tener un problema de movilidad etcétera y como también por lo que entiendo tus colegas ha sido algo y tu grupo de colegas que te ha tirado para adelante de una manera espectacular tanto en lo personal como en lo profesional totalmente yo creo que es la gran suerte que he tenido de tener la amistad que te que he podido gozar con 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 mis amigos con la peñita el compás al final pues pues sí ha sido un regalo y y muchas veces yo creo que la amistad a partir de los 14 años de los 15 es cuando ahí empieza a tomar rumbo ¿no? con quien pares el círculo que hagas el que no entonces nosotros al final bueno pues unos íbamos algunos a clase otros al fútbol pero no parábamos todos en el mismo algunos sí otros no y al final con 14 años con 15 cuando al final parece que todas las piezas se unen y tú vas encontrando con quien con quien parar ¿no? y al final pues eso ese grupo de 11 amigos que son la peñita el compás y son los que al final bueno pues he tenido mucho arropo de ellos también antes de los 15 años he tenido mis amistades ¿no? Hugo que es el padrino de mi hijo hasta conmigo desde pequeño él también forma parte de la peñita al compás pero por eso te digo hay compañeros de clase que no tienen nada que ver con la peñita al compás pero también han hecho de mí entonces lo que a día de hoy puedo ser o porque te lo van haciendo tus compañeros tus amistades tu entorno tu barrio tu familia ¿no? yo creo entonces ostras gracias daleo entonces al final es la amistad y bueno en los primeros discos de la recepción bueno los primeros en el tercero y a día de hoy en nuestros discos en solitario de Gitarra Antón y yo pero siempre ha estado muy presente la peñita al compás los valores de amistad que siempre hemos sido como una piña ¿no? y bueno pues nosotros no encontrábamos otra o regoce geo en que es estar todos juntos ¿no? y cuando faltaba uno ya se añoraba y cuando no estaba uno porque había quedado con la parienta con la novia o porque tenía un compromiso de tal o porque curraba pues ya estabas echándolo en falta ya estabas en juerga o estabas en tal y siempre si no era uno era el otro ya estábamos echando falta y recordando joder tío ¿dónde está? al final la pena que te da es cuando ya te vas haciendo más mayor al final cada uno con sus responsabilidades obviamente en trabajo los niños cada uno y ve en una punta y te juntan menos y demás y eso eso lo añoran mucho que al final dice joder a ver si ya nos prejubilamos siempre digo prejubilar en vez de jubilar a ver si tenemos la suerte de prejubilarnos ya y volvemos otra vez a las chasquitas y a esos ratos buenos seis encuentros así cada equis tiempo y tenemos el local en el barrio y los sábados por la mañana y la verdad es que por ejemplo vivo en Málaga ahora mira ahora con la promo y demás pues me pego aquí tres semanas en Madrid y desde aquí me muevo para el resto de cosas pero cuando no sí claro y los sábados por la mañana ya te digo pues se bajará el local se bajará el barrio con los niños etcétera y luego pues algunas quedadas yo tengo la impresión de que tú de peque tienes que hacer un pieza total sí hombre claro yo era un zascandil yo era un zascandil de primavera tío pero total total sí 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 tampoco era malo o sea malo de de hacer gamberradas tochas obvio pero claro que era tú me verías así dirías pues este chaval ahí tumbado en el sofá o sentado en el sofá y tal no yo era un zascandil yo de los primeros que venga vamos y aquí y allí con el patinete y nos has tirado por la cuesta y esto para el otro lado y tal sí era un zascandil bueno ¿cuánto de eso tiene que ver con tu familia y con tus padres? porque también mira ahora voy a introducirte esto con una cosa me ha pasado una sincronicidad muy loca o sea la sincronicidad de estas cosas que dices joder qué coincidencia que la vez que está pasando esto ha pasado esto y es perfecto estaba yendo a ver la presentación de un colega de un libro y en la fiesta de luego da igual suena a ver más escritores que han ido a ver la presentación también de un colega me presentan a un pavo que empieza a decir me dice habla con este tío que es súper interesante ha hecho novela negra pero lo ha dejado todo Charlie no se llama Francisco Francisco ahora te enseñaré por qué te cuento esto me dicen habla con él con Paco que ese tío ha escrito novela negra pero lo ha dejado de escribir novela negra para escribir un libro sobre la parálisis cerebral porque ha sido padre de una niña con parálisis cerebral de hecho lo tengo aquí el libro él tiene parálisis cerebral y a su hija de ya que él y su hija se llama Francisco Vescos Paco Vescos y ha hecho un libro que se llama Las manos cerradas que te lo traigo para regalártelo de parte de Paco muchas gracias tío te lo juro es chulísimo es una pasada o sea el tío básicamente nace su hija hay problemas en el parto por la carencia de oxígeno y pasa la parálisis cerebral y te habla como de su experiencia desde como ser padre de un él lo compara con el Big Bang dice en ese momento empezó el Big Bang y el Big Bang al principio antes de que los planetas estén en su sitio es del cual es un universo de probabilidades infinitas en la que todo puede pasar tú no sabes ni cuánto va a ser la parálisis ni si va a ser solamente motora o ser mental no sabes nada y además un niño tan pequeño no te va a demostrar eso hasta que no tenga ocho años con lo cual tú estás o menos pero sí sí bueno puede ser pero bueno lo que vas a ir diciendo pero tú estás en pelotas sin saber si yo puedo hacer algo si cada decisión que yo tome en estos tres segundos va a hacer que mejore o empeore y un poco como diciendo hostias que cojones como hago para mejorar la vida de esta persona desde ahora y te lo cuenta desde un punto de vista también la voz es la voz de la hija o sea él se pone en la voz de la hija pero además representa como que esta voz no existe y no sabemos si va a existir nunca porque ahora tiene Paulina ¿no? sí Paulina tiene como tres años o cuatro años y dice claro no sabemos si esta voz existirá algún día o no porque esto depende del desarrollo que tenga en sí la afección entonces vamos dices hoy esto es una voz como el gato de Schrodinger puede existir o puede no existir a la vez entonces hace como una es muy bonito como lo plantea y además hay mucho humor y no te hace como este punto de todo es compasividad y todo es sentir lástima por lo que está pasando sino como no no aquí hay un punto de hay que huir de eso exacto y además él dice mucho cuando empieza Paulina ayer a tener una conversación que se inventa y ella dice pero ¿y si hubierais llegado antes al hospital? ¿y si hubierais estado? y él dice aquí no se pregunta el ISI el ISI aquí no existe porque una vez que las cosas pasan es un desarrollo de lo que ha pasado es que el ISI te va a meter en una espiral chungaleta que no te va a dejar abordar lo que viene delante exactamente es perder el tiempo y entonces me ha hecho generar me encontré con él y digo tío y justamente te juro que el día anterior habíamos confirmado que hacíamos esta entrevista y fue como ostras cuéntame tu experiencia y me dijo te cuento un poco pero te paso el libro que ahí te lo cuento todo y me pongo en el lugar de esto tío de tus padres en ese momento de decir también viniendo de un barrio súper humilde sin muchos recursos sin muchísima información al respecto ¿cómo haces cara a algo así? que tu chaval te ponen en las nubes no, tener padre ya verás y de repente es como sí, es todo eso pero además un montón de otras cosas que nadie me ha preparado para esto ni la tele ni el cine ni la familia ni la experiencia en mi alrededor que es eso al final y quieres moverte puedes mover ya, ya, no, no no te preocupes no te preocupes de verdad que al final es eso que realmente imagínate yo nazco en el 79 entonces yo ahí no había mucha información ¿no? por lo menos mi padre como me cuentan no había mucha información ahora puedes tirar de información net cómo qué hay que hacer o qué se puede hacer cuántos casos a quién recurro ahí era y encima los médicos se lavaban las manos porque yo cuando nací no dijeron a mis padres que yo venía con parálisis cerebral fue al tiempo cuando yo pues de repente me ponían ya en el sofá sentado igual que a mi primo o tal y yo me caía para los lados hacía así creo que le pasa a este de repente claro me ponían y la cabecita en vez de sostén me ya me cogían y la cabecita me caía la cabeza ¿qué pasa? fue cuando llevaron al hospital y dijeron su hijo tiene parálisis cerebral date cuenta entonces los miedos el pan del que tú hablas y como y nadie te dice y no conoces otros casos y los médicos se lavan las manos y te dicen pues silla de ruedas el día de mañana que no pasa absolutamente nada pero es como ostras entonces luego no había referentes tampoco en la televisión etcétera quiero decir no al principio sino yo claro yo al principio mis padres utilizaron mucho el hilo conductor conmigo el hilo conductor del deporte y del fútbol se agarraron a eso vieron que yo al final gracias a las operaciones en la rehabilitación a que mi padre me ponía las pilas pues me veías que caminaba con dificultad pero parece que se va a caer se va a caer no no pim 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 madre madre pero pim 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 ostras entonces yo a la hora del recreo el fútbol como el que más y yo mi sueño era ser futbolista tío y fútbol y fútbol y fútbol y yo decía mamá yo voy a ser futbolista el día mañana y mi madre me decía claro que sí papá voy a ser futbolista claro que sí pero a través del fútbol utilizaron eso para tienes que empezar a vestirte solo ¿qué hacían con ello? que yo me buscara mis propias mañas para que al final mi día a día día de mañana fuera un poco más llevadero y buscándome las mañas fuera lo menos dependiente posible y eso es lo que hicieron ah pues no bajas a jugar ah pues no haces esto ah pues no tienes balón de fútbol ah pues tú crees que a Hugo Sánchez vienen a vestirle su mamá al vestuario ah pero claro 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 o lo que decías en los Goya de ponerte el colacao claro si por ejemplo voy a comer y el agua te trae y el agua te pone ahí pues no me lo pone ahí pues el agua me lo pone allí ¿sabes? para que yo ya tenga que tirar de aquí y tenga que esforzarme y estirar los brazos y no se me queden agarrotados la puta espasticidad y trabaje esa espasticidad entonces infinidad de cosas ¿qué pasa? que luego cuando yo de repente el fútbol me doy con un canto y veo que no iba a ser futbolista y ahí me doy contra una pared sabrían que yo me daría contra la pared pero todo lo que conseguí durante el camino a vestirme a levantarme del suelo a levantarme del suelo tío a un montón de cosas subir escaleras agarrarme subir solo ponerme la mochila irme al cole entonces todo eso ya era un regalo entonces ¿qué nos ha dado contra un muro cuando ves cómo es la sociedad? aunque no te das un tipo de capacidad diferente yo voy a ser estrella de rock si venga ahora cuenta y a ordenar ficheros entonces al final te vas a dar contra un muro pero todo lo que has conseguido por el camino ¿qué pasa? cuando llega la música en mí cuando llega el rap con 14 años hostias tío otra vez empieza a resurgir porque a mí no me motivaba nada lo que hablábamos antes de imagino para mis padres este chico no tiene motividad por nada los estudios no le motivan no tiene un hobby no pasota no pues y encima con una discapacidad tío que te tienes que poner las pilas que tiene el día de mañana tienes que tener unos estudios para currar y que ¿qué pasa aquí tío? y nada te motiva y vemos entonces de repente el rap tío me hacía resurgir ponerme a escribir ponerme a leer otra vez con una ilusión con un brillo imagino en los ojos con otra vez bajar abajo rapear con los amigos con sentirme útil sentirme realizado sentirme vivo que ostras pero ¿qué pasaba? que no había referentes lo que te digo qué importante es en el mundo de la televisión como has dicho tú no había nada ¿quién? el cantante de Tennessee pero que al final siempre le veía sentado realmente con todos ustedes Tennessee y ya le veías sentado en una butaca no en su silla tocando no lo veías entrar y salir del plató o por lo menos las veces que yo no lo veía entonces no tenía referentes no había en el mundo del espectáculo las series de las pelis en un programa en la música entonces era difícil imagínate para un padre que tú le dices venga hijo a ver la típica la comida de los sábados o de los domingos a mediodía y tus padres pues eso con 16 años bueno hijo mira pues ¿qué vas a decir? tienes que ver los estudios o un grado superior o un grado medio o vamos a ver y de repente tú decías no eres eh que yo voy a ser rapero el día de mañana ¿cómo? a lo mejor estaba la tele public enemy su gira europea public enemy en la gira europea en el tele diario mira, mira mira como esos como esos los public enemy claro tú veías a Chuck D the fight the power y a Playboy dando saltos por el escenario pues entonces mi madre decía hostias tío hemos creado un monstruo otra vez lo del fútbol claro hemos creado un monstruo si le hemos dicho que es capaz pero entonces no había referentes y eso es difícil porque claro y encima en el mundo del espectáculo el prototipo es otro no eres tú entonces es complicado por eso te digo que ahora ay tío que guay que guay porque ahora si hay referentes entonces referentes a música referentes en el cine referentes en el deporte etcétera cuando una persona cuando un muchacho una muchacha llegue y diga quiero ser rapero o quiero ser actor o quiero o quiero ponerme fuerte para unas paraolimpiadas etcétera o lo que sea quiero hacer radio pues al final no la familia no se vea con el ojalá pero esto no es posible sino digan como que no si está este y lo ha conseguido este o lo ha conseguido este otro porque no mi hija o mi hijo entonces es muy bien que haya referentes ahora y que es que viene un un arsenal de jóvenes por detrás con capacidades diferentes y con ganas de meter a la cultura una buena goleada a mi me consta que tuviste un referente cercano que es el Langui el primero Matías claro tú estás bien vas guay o quieres un poco más yo no bebo mucho bueno esta me la tengo ya terminada si me la cargas un poquito hacemos un un refill está apurando no ya la chusta tío mira la chustilla ya vamos para allá gracias caballero el Langui el Langui in the first el Langui in the first Matías tío no es pues yo sin saberlo para mí era un referente para que veas lo importante que yo siendo jovencito veía que en el grupo de los mayores cuando íbamos a una terraza los sábados después del fútbol ¿no? con mis amigos con los padres de mis amigos y veías que en el grupo de los mayores pues había una persona con dificultad al caminar que tenía una discapacidad y que el tío era uno más se llamaba Matías Matías que en paz descanse el tío de mi compadre Chicho Sergio agudo y y Matías pues sentido del humor un tío brillante hacía deporte en silla de ruedas él no iba en silla de ruedas caminaba con su dificultad con todo con su discapacidad pero a la hora de hacer deporte de los primeros en baloncesto en silla de ruedas en escalar con la silla de ruedas hacía radio local o sea tío para mí estaba siendo un referente sin yo darme cuenta porque yo veía que en el grupo de los grandes había otro como yo él le llamaban Langui porque Langui viene de Lánguido Plácido y al final todos tenían su mote mi padre el Rummenig el padre el Chepal Puskas el Chepal tenía su mote exacto entonces muchas gracias entonces al final bueno pues al final era eso que todos tenían el mote y él recibía el mote de Langui y uno de mis compadres el Chepal que hablábamos pues una vez jugando en el polideportivo una pachanga pero ya eso con 14 años así jugando una pachanga no sé qué rematé me fui al suelo me cogí Langui te voy a decir Langui Langui como a Matías Langui me muera que te voy a decir Langui pero de bien y entonces nosotros lo recibíamos de bien Langui y al día siguiente igual Langui 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 al día siguiente Langui de Juanma Langui 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 ya el apodo como al otro que le podíamos llevar pues eso el Chepal el Chepal y al final Langui Langui y me quedé con Langui y bueno al final Matías vio que conseguimos nuestro sueño de grabar discos él llegó a verlo claro él llegó a verlo era joven él llegó a verlo llegó a ver cómo conseguí hacer la peli cómo conseguí los dos premios Goya cómo en la infinidad de entrevistas por la tele o radio me han preguntado por el apodo y él llegaba a nombrar lo mismo que estamos haciendo ahora aquí y sí, sí Matías pobre mío falleció pero yo recibo el apodo por él es que yo creo que es lo que tú dices es importante tener algo que por lo menos te recuerde una parte de ti o que tú puedas decir joder vale o sea no soy es que la palabra raro también me jode pero no es el hecho de decir soy raro no soy raro pero es el hecho de decir no estoy solo en mi forma de entender el mundo o en los problemas que tengo eso también sí, sí porque tú sabes que si y luego más que problemas en la dificultad porque el problema problema lo tienes tú Gilorio yo no tengo ningún problema porque muchas veces yo problema pobrecito qué problema tiene pero qué problema problema lo tienes tú amiga mía venga hasta luego chao y lardo a mil vueltas con la moto hasta luego me subo el gordillo y te pierdo de vista y cómo lo hace él decir venga vamos a grabar los temas estamos aquí porque tú me has dicho que ya en casa de tu abuela y en todo esto iban saliendo muchos de ahí en Málaga iban saliendo iban saliendo pero cuando empiezas a decir vamos a grabar esto no no esto fue claro con 14 años rapeábamos algunos más el Ucho el Rubén el Daco pero al final nos quedamos el Antoni y yo porque por aquel entonces hicimos una maqueta y nos llamábamos amenaza criminal wow no tenía nada que ver con la excepción que confirma la regla y amenaza criminal era facha hijo de puta te vamos a reventar eran esas rimas eran en rimas duras por aquel entonces era todo mucho más duro más violento y y al final bueno pues se fueron desapuntando de no de escuchar rap y de la movida pero sí de de rapear y nos quedamos Antoni y yo Antoni y yo nos quedamos es verdad que Anton ha sido el guru Antoni ha sido el Chuck Dick el rapeaba de siempre desde los 13 o antes ya estaba ahí ya estaba rapeando ya estaba bailando no sabemos porque no sabemos si está escrito o no pero sí el primero que pero sí a niveles de donde sabemos el primer gitano haciendo rap por lo menos que edita un disco el primer gitano que edita un disco de rap que lo profesionaliza etcétera etcétera pues es gitano Antoni no hay otro más es él y y antes de todo eso él era el guerra rapeaba ahí en el barrio y rapeando y bailando y salió en la quinta marcha el primero que dijo ya ves tú que Pan Mendito está muy de moda siempre el barrio pero si no por unas cosas es por otra pero pero el primero que salió en un programa de televisión en la quinta marcha diciendo mi nombre es Antoni y saluda a mi barrio Pan Mendito claro se hacía llamar Antoni Antoni Brown y todavía hay firmas por ahí en el barrio Taqueos y Anthony soy Anthony y saluda a mi barrio Pan Mendito y a bailar era un fenómeno tío él es el que me enseñó a mí a rapear realmente a entrar bien en el ritmo a a a llevar el compás ¿cómo se enseña a alguien a rapear? bueno pues enseñando si tú no entras en el ritmo pues te enseña el 4x4 te enseña dónde tienes que entrar o en bombo o en caja o cómo tienes que ¿no? a fluir y a las pautas y eso luego tú ya pero sí, sí, sí y claro nos quedamos Antoni y yo y Antoni y yo nos pasábamos las horas muertas bueno nos pasábamos las horas muertas subía a mi casa a las 4 de la tarde estaba con sus cuadernos en mi casa nosotros nos íbamos haciendo con equipito es verdad que éramos unos geniondos dentro de nuestras capacidades o nuestras posibilidades malo sabemos pero mientras que otros pues ya tenían sus ordenadores o sus amplios sabían samplear y tenían tal nosotros teníamos una minicadena y teníamos un vinilo o un CD y una pletina y para construirnos una base de un 2 minutos pues cogíamos cualquier disco de rap americano y los primeros compases que solía dejar los primeros compases de música pues ahí con la pletina y cuando ya llegaba dabas al pause otra vez para atrás y soltabas el pause ah y luego grabando una vez y otra vez algunas veces algunas veces wow madre te decía madre tengo aquí 40 segundos de puta madre me parece que no se nota que edición otra vez hacía clic clic en el escaloncito que tú vas y se te lleva un poco y al final que vas hasta la polla así y tú sabías que estabas rapeando y ya hacías tú la pausa para poder claro nos la burlábamos nos poníamos un micrófono el micrófono único que teníamos que nos dejó el Rafa el DJ un muchacho del barrio y nos veía en gorilaos tomar mi órgano y mi micrófono un micrófono abollado y lo pegábamos el altavoz de la minicadena pues le poníamos el micro con cinta aislante así pegado y entonces la música salía por el altavoz al micro que estaba pegado al altavoz y los dos a olernos el aliento y a la pletina a grabar y venga y lo que habíamos hecho la grabación esa de dos minutos y ahí apelo a lo que saliera y así es como íbamos haciendo nuestras cosas y los dos en gorilaos diciendo el día de mañana el día de mañana lo vamos a conseguir el día de mañana ya verás el día de mañana no lo creíamos a muerte era increíblemente increíble que cómo no lo podíamos llegar a creer que es que yo mira a mí eso en mi cabeza fue como yo me lo creía de verdad tío como cuando el fútbol era pequeño y decía debutaré el día de mañana pues con esto igual tío yo iba con 16 años con 17 con 18 por la calle yo me caía iba una parada del autobús y claro la gente con esa compasión a recogerte del suelo a levantarte te zarandeaban te zarandeaban te cogían te sentaban ay pobrecito ay que lástima el otro y tu madre ¿dónde está? tengo 17 años ya señora pero claro al final la compasión es una lacra y eso es así la compasión es una lacra pero yo soy consciente de que hay gente que no se da cuenta tío que si pudieran hacerte así con los dedos te pondrían como como ellos les gustaría ¿no? claro andando volando volando pero no se dan cuenta y al final es otra educación antigua que es la compasión y la compasión y lo que pienso lo suelto ay 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 que pena muy cristiano esto también muy cristiano ay que pena ay que lástima ay que lástima y tu madre ay que pena pero ha visto pobrecito y hostias y eso escucharlo 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 y hay una chica al lado y hay otro chico al lado y sueles a un autobús y todo el mundo quiere levantarse y que te siente no no gracias yo voy ahí y tú aguantando en tu barra y ahí está la chica que te gusta y te agarran del brazo y me sientan hostias para mí todo eso era muy desesperante pero yo todo el rato todo el puto rato era una paranoia macho era una paranoia porque todo el rato era gracias no no gracias me levantan del suelo gracias y por dentro era el día de mañana van a flipar el día todo el rato el segundo tema del disco del disco sí 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 pues todo el rato así tío todo el rato íbamos a una discoteca íbamos a la tropi a la mar me da donde fuera ¿sabes? a por la pista claro a cruzar la pista a los de paz bendito todos los chulones que íbamos con nuestras pintas de los 90 todos conjuntados con la gorra roja pantalón rojo cazadora roja el que no de verde que no con chaquetas de los riders tal que ponen ahora el rap gozando la pista las chicas tal tenías que pasar por la pista tío me voy a caer tío yo cuando eso me pongo nervioso me caigo tío yo cuando me pongo nervioso ando más torpe me voy a caer madre la chica que me gusta madre y era todo el rato no te vas a caer tranquilo no pasa nada el día de mañana van a flipar el día de mañana van a flipar todo el rato a donde iba y sentía que era el día de mañana van a flipar el día de mañana y ahí nos comíamos la oreja el Antonio y yo luego el Antonio y yo eran muertas tranquilo primo que el día de mañana y edificando nuestro estilo tío veíamos que todo era muy nosotros nos alimentábamos de CPV a muerte CPV frante a muerte CPV frante VKR verdaderos creyentes de la religión del hip hop luego ya claro luego ya empezó a salir violadores SFDK entonces ahí nosotros ya estábamos muy cerca de nuestro estilo pero lo primero era CPV CPV y frante y mucho muchacho y VKR y ya claro ya cada vez nos acercábamos más a lo que queríamos nuestro estilo cada vez un poquito más pero cada vez nos acercamos más hasta que ya de repente nos dimos cuenta y nos encauzamos tío y veíamos la movida y decíamos hostias ¿por qué tengo que decir hola si a lo mejor yo estoy diciendo aquí diquela ¿por qué tengo que decir la canción? claro porque nosotros teníamos una forma de hablar pero no en el barrio se tiene una forma de hablar un argot como en Estados Unidos cada barrio tiene un argot aquí se tiene un argot ¿no? da igual que seas gitano da igual que seas quinquillero da igual que seas al final tenemos todos una forma y unos cogemos de aquí y otros cogemos de aquí entonces en vez de decir ¿qué pasa? te mosqueas pues estamos en el barrio y decían no te chines porque luego a la hora de escribir nos poníamos a escribir y decíamos te mosqueas entonces era como ahí empezamos a escribir y de repente no te chines coño diquela al jambo porque voy a decir mira a ese hombre que viene por la esquina lo cojo lo digo pues decíamos mira a ese jambo que viene por la esquina sin hiela hostias como era nuestra argot ahí nos empezamos a acercar hostias hostias que bueno hostias esto es esto es esto es y además que no había nada así o sea que ahí porque claro nosotros hacíamos canciones y las bajábamos las escuchaban nuestros compadres pero nuestros compadres la pendiente al compás no eran de los que te dolaban la píldora si no molaba lo escuchábamos venga por otra cosa sabes no morcar sabes pero cuando ya de repente bajamos el chacho bajamos un par de temas y hicieron oh oh esto mola cuidado ahí va y ya coño como mola entonces nosotros no teníamos los medios no nos poníamos mal las pilas para un ordenador seguíamos con lo mismo con el micro pegado a un celofán con la geriondet nuestra de pamendito entonces no de pamendito el barrio no tiene culpa de nosotros mismos entonces al final de repente vimos a solo uno solo salir wow y le vimos con ese rollo y le vimos que de repente te metía alguna palabrica ay ay que se nos adelantan de repente vemos a mala claro ay 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 no sé entrábamos en crisis ay 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 compadre no llegaba a ser la excepción pero ay 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 solo solo me cago en la mano en los conciertos de Radio 3 ay 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 chacho el payo malo mira ay que ha metido dos cosas te muera siete veces que da la ché de verte ay 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 primo al final no es que el se nos adelanta que nosotros ya teníamos petaos el chacho teníamos un montón pero no teníamos cómo enseñarlo entonces de repente sale la mala ay 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 compadre ya dijimos hermano hay que salir a buscarse la vida entonces nosotros ya empezamos eso hicimos un concierto nos buscamos la vida hicimos un concierto en la cubierta de Leganés en un garito que nos dejaron nada nosotros pusimos es verdad que pusimos en el cartel lo pegamos por la parada del autobús nosotros mismos y pusimos la excepción y pusimos al lado pan mendito y luego un chaval que también iba a tocar que era de Villa Verde Elementos Sorpresas se llamaba y que casualidad tío que él también tenía tenía un brazo aquí así la plasticidad y tenía su brazo aquí que casualidad tío pues no sé por qué las coincidencias y oye pues ha surgido que este chavo vale y entonces y pusimos Villa Verde en al lado ¿qué pasa? que el señor rojo un mítico de la escena del rap de toda la vida vieja escuela el señor rojo y los latinside que eran un grupo de Madrid también de la vieja escuela pues lo vieron y se presentaron allí a ese concierto tío que eran cuatro gatos nuestros compadres de la penita al compás un miércoles un jueves claro nosotros allí haciendo nuestras canciones petao chacho tal y estaban allí esos chavales que eran la vieja escuela que podían estar con cpv de por ahí de guay de saludos y de verles en concierto y de juntarse como podían estar con doble h o como podían estar con otra gente y fueron ellos a vernos entonces hostias nos vieron y dijeron nosotros acabamos de subir a un escenario había mucha lana que cortar ahí pero dijeron hostias tío entonces nada nos dieron la palmadita nos dijeron tío a ver si hay otra posibilidad de que actuéis y encontramos mira va a haber una fiesta de un fast thing serie B que se hacía un fast thing se llama serie B pues van a hacer un concierto y actúa doble h y actúa nervioso un par de canciones pues vosotros podéis estar y así os vamos a hacer una entrevistita entonces empezamos ahí y empezamos el Antonio y yo a cada vez que había un micro abierto en Madrid pues íbamos Antonio hay un micro abierto o actúa no sé quién pues vamos actúa no sé quién y luego un micro abierto entonces el micro abierto pasaba a un otro ¿qué pasaba? que la gente se subía micro abierto ajá ajá subían en sí hijos de puta ajá manos en el aire cabrones sí ajá esta es mi mierda yeah porque tal en la esquina y tal vale el siguiente ajá ¿qué pasa hijos de puta? esas manos en el aire esto es un atraco cabrones ajá ajá porque mi mierda es la mejor porque tal y de repente veía salir a gitano con un con un lánguido en mi riao pim 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 pasito 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 en mi riao que necesitaba un trípode ay hostias aguanta la reflexión entonces de repente Richard claro yo el micro si lo agarro con mi espasticidad cuando yo me pongo nervioso o tenso me si tú me ves que yo voy a beber ahora vas a verlo voy a beber esta mano se sube más si te fijas yo estoy haciendo fuerza estoy poniéndome tenso tengo que concentrarme relajarme bajar brazo entonces ¿qué pasa? si sostengo el micro ah y tienes que tirar diría franma y tienes que no puede movimiento entonces claro yo en la casa del daco nos poníamos y con micro así entonces yo trípode fue el primer en sí que empezó a llevar trípode por lo menos aquí en España entonces claro de repente un gitano decíamos al técnico que habría hay un trípode hay un trípode trípode sí los días sí pues el trípode que hay atrapa sostener mientras el micro cuando no está pues me lo ponía ahí claro y la gente de repente y llegar al escenario y decir buena noche familia solo decíamos eso cambió todo buena noche familia ¿qué tal estamos? pues el mormullo la gente tomando la que está ya actuado el que tenía que actuar y los demás es freestyle micro abierto pues de repente hostia que hipotada se va a pasar susto pegar el susto por detrás me voy a hacerlo lo de ver al revés al revés y beber bebete la entera te subo las piernas hermano en serio no se te ha quitado yo creo que sí espérate esto nunca ha pasado nunca ha pasado en ningún programa bien ha funcionado señores beban al revés cuando tengan hipo increíble la cabeza abajo creo que estoy o sea tú te lo pones al boca normal luego te agachas y te lo tragas al revés y funciona funciona tío o sea utilitaremos esto continuamos entonces que subiese y hola buena familia tal hola buena familia con decir hola buena familia claro la gente al final prestaba atención de estar en murmullo a decir quien ha dicho la familia buenas noches que tal la habéis cenado bien de tranqui hijos de puta a decir buenas noches familia que tal han cenado bien están relajados disfrutando somos la excepción venimos del barrio epa bendito manos en el aire él es gitano antón yo soy el langui ya está ya está no ya tenías a la gente que era el murmullo que era uno tras otro en freestyle a prestar a ya parar de hablar y mirar y ya los tenías ahí luego claro voy a hacerlo bien pues ya eso venga pues diquela compadre venimos del pan en su primo pim pam pim pam pam pum valores esto lo otro o sea alegría fuerza detalles ilusión la penita el compás nuestras rimas hostias eso un freestyle otro freestyle y de ahí ya empezaron algunos sellos discográficos underground de madrid pues a tirarnos la caña hostias tío hostias es verdad habíamos escuchado hostias nos habían dicho no sé qué hostias los de pa' mendito queréis grabar queréis grabar queréis grabar un ep queréis grabar un maxi single oís de veniros entonces antón y yo ahí ya dijimos hostias tío ya lo tenemos lo tenemos lo tenemos estamos ahí no nos precipitemos no nos precipitemos hicimos una cosa con souchi y un tema por mismas maneras para su disco pero su disco no salió todavía no salió y nada y de repente actuó un ADS KDS un MC de Madrid y hubo micro abierto entonces ahí estuvimos nosotros hábiles plin 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 y justo al bajar estaba el doctor de la cena española que es el señor frante Chimini Sembolay y estaba ahí y dijo Chimini Sembolay la diferencia es abismal creo que fue así y nosotros claro gozando madre y dijo muy bien chavales tal que pasa que luego nos contactó y dijo queréis que hagamos algo juntos queréis estoy preparando mi disco 90 kilos y y nos podemos hacer algo juntos si queréis vale entonces es verdad como lo cuenta Fran en la canción fui yo el que le dejó que lo escogieran nos mandó una cinta TDK con cuatro bases que las cuatro estaban mortal estaban bien estaban para hacerte cuatro temazos pero no sé tío estábamos ahí era como no permitíamos me recordaba mucho a los gemelos a Yacy Pro que era como no teníamos tan éramos tan cerrados tan con las ideas nuestras que oh no 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 y nos daba igual decir claro estabas ahí Fran te había dado una cinta con cuatro canciones tío elige la que más te mole y ya está y cállate la puta boca no éramos ahí no nos gusta hermano o sea no nos gusta queremos no nos encaja hostia puto Fran y Fran dijo si no te encaja te vas a subir te vas a subir las escaleras hasta mi casa que no tengo ascensor gilipollas y vas a escuchar las que tengo pero en el ordenador y así fue no lo dijo así pero fuimos a su casa y ahí una tras otra una tras otra una base tras otra todas estaban mortal pero hasta luego chavales pero pero al final puso una dijo hostia estos cabrones y al final nos puso una instrumental que no que se la habían denegado otros en sí no sé quién no te puedo decir te puedo decir ahora pero para no meter la pata por si no recuerdo bien pero sí unos cuantos en sí me han dicho que no esta base esta base la tengo ahí perdida voy a ver y nos la puso y nos puso la base el negro el cojo el gitano y nos puso la base y el Antoni y yo nos miramos nadie te la ha cogido madre el Antoni y yo pim pam pim pam esta es Fran de verdad Fran cabrones en serio me vais a hacerme entrar aquí y eso fue por eso Fran en la canción dice fui yo quien les dejó que los cogieran ritmo caliente con esta gente eh hostias ras serio sonriente para alegrar la mente escucha aquí yo y así fue la historia el negro cojo gitano y lo demás ya es historia buenísimo y ese tema tío además no sé por qué pasa esto pero cuando pongo ese tema mi perro aúlla al aire tío como hay algo ahí ¿serio? sí tío creo que es por el como el ti ti creo que le debe recordar a una de las frecuencias de las ambulancias que hacen ti 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 y vuelven sí y aúlla tío al aire cuando me lo he puesto a escuchar en casa y he dicho coño que he puesto más temas de la excepción más temas no ese en esa canción tío me hace mucha gracia tío y lo pongo es una canción que pongo bastante cuando quiero enseñar a la gente como como yo el perro aquí antes he visto el 16 de mayo de 2015 en el libro a la hora exacta en que debía comenzar la vida de Paulina el 16 una asfixia peridal el 16 el 16 es un número fetiche para mí qué casualidad sí tío que lo he leído antes y no te quería interrumpir ya pero estabas hablando no quería desmerecer la canción por lo del perro a mí a mí que me río de la propia sombra y un montón me hace gracia esa tontería ¿por qué el 16? pues porque ha aparecido en momentos claves de mi vida es una chorrada no tampoco las supersticiones numerología ahí a tope estás con te cuento yo iba de campamentos con el hospital mi madre no tenía mucho frús para irnos de vacaciones y demás y más allá de eso que alguna vez nos hemos ido pero me mandaban con el hospital de campamentos porque no me recetaban pisar playa pisar mar andar entonces ahí en el hospital donde yo me hacía mis operaciones habían campamentos 15 días con muchachos de un montón de capacidades diferentes y ahí me lancé con novedallitos y cada verano iba entonces el primer el número que me designaron un año y ya fui conservándolo fue el 16 mi madre me tenía que bordar la ropa que yo me llevara con 16 cuando la metían a lavar luego cada uno te designaban un número pues era el 16 luego el número 16 se ha ido apareciendo en momentos así claves como tal hostias el 16 hostias esta fecha hostias tal luego yo cuando me compré mi casa aquí en Madrid tenía dos plantas ¿no? mi casa y tenía 16 escalones hostias cago en la mar todos los días eran 16 escalones para subir y para bajar la habitación que luego saqué mi primer libro 16 escalones antes de ir a la cama entonces 16 luego ha ido apareciendo en algunos momentos otros no otros sí hostias Juanma mi hijo pequeño estuvo a punto de nacer el 16 de noviembre madre el 16 no lo creo no lo creo y al final se adelantó hizo pin y nació en el último momento del 15 por así decirlo nació el 15 y tal y ahora cuando he visto 16 digo anda que casualidad ¿cómo continúa esto? porque luego Frante os produce Katacheri Frante produce claro produce el Katacheri y produce Aguantando el tirón sí el primero y el segundo de la excepción pero también tenéis a Acción Sánchez en Aguantando el tirón es que Acción Sánchez ha estado siempre muy presente tío de hecho mira este disco es Pasticidad yo creo que el 90% el 90% es de él sí sí y no sé Oscar es un tío muy versátil tío a mí de los bueno hay hay varios productores ¿no? y ahora la nueva camada también pero Oscar Sánchez R de Rumba sí pero Oscar Sánchez siempre ha estado siempre ha estado desde el primer yo creo que en el primer disco también estuvo en el primer disco en el Katachelli creo que tiene una instrumental creo hostias no consigo recordar pero puede ser que tenga una en que yo no cantara pero el Antón sí el Antón sí creo que puede que porque siempre en el disco pues teníamos un par de canciones en solitario en el mismo disco cada uno y creo creo que Antón uno de los temas creo que uno de los temas es de Oscar Sánchez ya había una instrumental luego el segundo evidentemente por ejemplo Jamboloco es de buenísimo Jamboloco es de Oscar Sánchez y luego claro en el tercero también de la asociación también ha estado en el Hola Mío en el disco la también ha estado muy muy presente y en este al final coño hace poco le dije Oscar mezclando el disco dije hermano el 90% es tuyo es que Jamboloco para mí es un ejemplo de algo que para mí ha sido la excepción en la escena del rap que es un poco bajar los sumos tío pero qué os pasa chavales que queréis ser todos ahora barribajeros y venir de barrios bajos ahora también empiezo así en un tema en el tema vuelta a empezar creo que es de este disco digo pero qué os pasa chavales que queréis ser todos ahora de barrio y muy popular muy popular y las disqueras o sea las discográficas también solo quieren popularidad venga a ver qué artista este talento o no popularidad ay pero qué os pasa como me nos han cagado pero es esto a mí esta bajada de expectativas y bajada de de cómo decirlo de ego tío aterrizarte y decirte ey que estás haciendo primero que estás haciendo canciones y segundo que tú tienes que ser tú y también esta forma de comunicar en las canciones que está todo bien que no hay ni que pelearse ni que enfrentar que es que para mí es un poco opuesto a lo que parece ser todo el mundo del rap en diferentes partes porque joder el beef ha sido como algo hiper clásico dentro del rap toda la vida como que para que la peña se piensa que es algo nuevo que somos los trapeos a tirarse a mierda eso viene antaño en América y a full además a tope y entonces no entráis al trapo de eso porque no se llama o qué a veces te dan ganas o te pones a escribir yo a veces claro te pones a escribir y lo desechas haces así y te voy a y lo desechas y dices ¿dónde voy? ¿dónde voy? Juan Manuel Montilla ¿dónde vamos? primo ¿dónde vamos? no, no, no a veces no o a veces sí actitudes sí porque si tú ves en este disco o en otros discos de la excepción si hay hay tiradera pero no dices nombres dices actitudes y ya cada uno ya cada uno la agarra ¿no? pero creo que muchos en sí de la escena lo hacen son actitudes que y dices hago mi tiradera pero no voy a ¿quién soy yo para nombrar? a nadie entonces si tú te das por aludido será por algo Pablo Motos ha dado por aludido será por algo pequeñuelo entonces no lo sé ¿sabes? al final es eso hay que ser picajos come ¿no? pero sí que veo cómo es esto que además es como siempre dentro de esto y dentro de estos arranques que podéis tener hay un punto de autocrítica también de decir bueno si quieres decirme algo a mí que también estoy aquí o sea como que obvio una humildad que en el mundo del rap y el hip hop a veces yo creo que es una por aguantar la pose y por aguantar el ¿sabes? ¿cómo decirlo? esto me lo decía mucho Pim Flaco que vino aquí hace un tiempo dice que hay gente dice yo puedo contarte unas movidas locas de que vendo fardos de coca y de que estoy aquí tal y cual pero es una ficción que estoy montando en una canción y hay gente que empieza a hacer esto como una ficción y se empieza a creer el personaje y entonces se le empieza a comer el personaje y entonces ya no sale no sale de eso ¿no? como que empieza a aparecer algo que joder como si tú empiezas como si Tarantino de repente tuviera que ir con unas recortadas reventando cabezas por la calle porque se monta esa película exacto y creo que para mí tanto lo que haces tú en solitario como lo que viene en la sección es como quitarle hierro al asunto decir esto sobre todo es para pasárnoslo bien y estar un rato juntos bueno exacto para pasarlo bien y porque necesitas ya se ha convertido en forma de tu forma de vida necesitas sacar lo que tienes dentro yo a través de la música entonces al final es que has tenido la suerte la suerte aunque diga no porque te las curran mucho porque ya hay cuantos como yo o como nosotros se las curran la vida y no han tenido la suerte o tienen igual de talento o tienen mucho más talento que yo que hay 300.000 yo no me creo talentoso yo al final soy un tío que sigue la persigue y demás entonces ¿cuánta gente habrá con el triple de talento y de cultura mucho más que yo y no consigue cumplir su sueño o poder dedicarse a lo que le gustaría entonces al final la suerte está por ahí entonces bueno pues sí nosotros intentamos y es que a mí me a mí me resulta complicado tío yo muchas veces quiero y me gusta esa competi y me gusta ese ese yo soy claro yo escucho a Tote y lo flipo ¿sabes? digo madre yo escucho a Tote y lo flipo pero a mí no me sale yo me pongo y te lo hago pero no me no me sale eso no me sale yo no me sale decir lo primero porque no soy el mejor ¿sabes? entonces no me sale decir yo o yo decir yo sí y tú no entonces tienes que valer para hacerlo ¿sabes? luego Casey obvio al único que se lo permito es a Javi se lo permito yo no quiero decir musicalmente que a mí me encane y diga es al único al único porque sé que es porque es el camarón del rap en castellano ¿sabes? es que es lo más entonces es el único es el único porque lo demuestra y porque es así entonces el resto que me dice yo sí tú no yo soy el mejor tú no mira lo que hago yo y tú no hostia lo tienes que hacer muy bien y tienes que tener una soltura guay ¿sabes? para decirte hostia monstruo ¿sabes? porque no entonces y luego eso a mí no me salen movidas así pero bueno mira en la segunda canción de Achugei en la segunda canción del disco lo digo pues sí el yo el yo el yo y tú el tú y yo el que el que tiene 20 y se comporta como el que tiene 40 y se comporta como si tuviera 20 que tiene 20 y todo lo demás es una mierda pero ¿quién soy yo para decir? ¿cuántas veces habré obrado yo como no debía? sí y hay una cosa tío que dices que a mí me caló fortísimo dentro que es que cuando le empieza a ir todo de puta madre pensar que va a empezar a ir ahí todo como la mierda que ahora es cuando se va todo a la mierda que ahora es cuando pasa algo chungo y el que no le pasa eso un huevo cuando están yendo bien las cosas dices bueno esto es temporal y seguro que se va todo a la mierda soy muy negativo igual que he sido siempre positivo y siempre todo el mundo lang y positivo y para el resto al final es verdad que bueno pues al final debido a tu tiempo a todo lo que has hecho y demás y que tú lo ves tío no es algo que eres un referente y que hay mucha peña que hostias y que te escribe y que lo sabes tío tú tu música o lo que haces o tu peli o tu persona y le dices en serio que te estoy produciendo todo eso tío yo super claro y tú piensas y dices hostias igual que a mí otros artistas cuando en momentos míos de la vida pues que no hizo cpv en mi persona que no hizo j mayúscula loco que no hizo en mí sabes que no hizo las rimas de kamikaze que no hizo nafamacho que no hizo el mesuicon a muerte a muerte y paco hostias que no claro entonces digo es verdad entonces bueno pues al final lo que proyecto de verdad es que la gente te pasa y muchas veces tienes que tal porque dices tío pero luego yo por dentro tengo mi negatividad de ay me va a pasar algo me va a pasar algo si no es a mí es a los míos que bien me va todo me va todo guay personalmente bien profesionalmente también joder mira que afortunado soy algo me va a pasar ya algo me va a pasar ya porque no me pasa cuánto tarda mis padres siguen todavía bien con salud entre comillas y así soy un puto rayado si 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 y esto con colegas lo llamo como te está yendo digo me está yendo también que ya ya empiezo a oír el camión que camión el que me va el que me va a chafar tío o sea como ya lo oigo estoy oyéndolo o sea es como que el batado de puta madre que me va a pillar un camión mañana tío o sea no puede ser bien 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 porque también te metes todo en la cabeza en plan claro no no la vida son ciclos para ir para abajo si 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 entonces cuando estás muy para arriba dices pues coño para compensar esto qué cojones me va a pasar me va a pasar para compensar esta mierda que otra vez digo pero qué más me puede pasar hijo qué más me puede pasar igual tú estás ya en cobro revertido sabes estoy en cobro revertido qué buena es esta área de devolución pero sí que lo veo quiero que hablemos un poco más en profundidad del truco del manco porque lo hemos hablado así como de pasada cuando para nada es algo de hablar de pasada o sea que me parece que también es una es también un hito importante para ti y para todo lo que para todo lo que haces y luego que viene más adelante ya cómo aparece esta oportunidad pues esa oportunidad en verdad no lo he dicho mucho pero esa oportunidad viene yo podía mi primera mi primera incursión en el cine fue el truco del manco pero no podía haber sido el truco del manco y podía haber sido otra película que nos ofrecen antes que me ofrecen antes y que digo que no y no me lo vas a decir por una circunstancia a veces lo digo pero en particular tampoco te da pena luego me la dices entonces digo que no a ese proyecto digo que no a ese proyecto no era un proyecto guay era una comedia y al final y con un partener de puta madre un partener que es de la hostia un actorazo de la hostia una persona de la hostia y hostias una comedia muy guapa pero yo decido que no por unas circunstancias o por otras decido que no hacerlo y luego cuando se digo que no pues tengo ahí un poco de crisis de hostias he dejado pasar una oportunidad como hubo donde como hostia mierda mi papel hostia mierda mi papel quiero hacerlo ahora no yo no dije quiero hacerlo ahora pero y si no y si ya no tío y si no y encima era guay que yo pase el casting que todo que además vinieron a buscar entonces joder 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 y de repente una llamada telefónica de tu profe Santiago Zanud nen que pasa Santiago Zanud es de Madrid su padre es de Menín y su madre de Zaragoza y él de toda la vida de aquí de al lado de Pamedito del barrio que voy a decir por dónde por Marque de Vadillo entre Marque de Vadillo al final de General Ricardo Marque de Vadillo de todo esto ¿no? toda esa zona entonces me llama y me dice creo si no si no der virtud o la historia pero algo como den di no a lo que te ofrezcan ¿sabes? di no a lo que te ofrezcan tengo que ir a verte ay qué bonito es es que y claro hostia me conoces no te acuerdas de mí pero me conoces tú estuviste o sea nos conocimos en el en el cuando estuviste grabando Catachelli ¿sabes? todavía no habíamos sacado el segundo disco de la sección habíamos sacado el Catachelli llevaba como un año y medio y ya claro la revolución musical entonces te he conocido grabando el Catachelli fui al estudio estuviste grabando algunos temas en el estudio de mi hermano su hermano es Fran Zanú Killer B de toda la vida también un clásico de la escena nacional vieja escuela y productor y claro el Catachelli lo grabamos en partes grabamos en algunos temas lo grabamos en Urosonic y no sé si en sintonía en nuestros estudios de Madrid potentes y luego ya pues la compañía diría estos están comiendo demasiado jamón y vamos a un background entonces nos fuimos a un background de puta madre y ahí conocimos a Fran a Fran Zanú a Killer B y señor TC señor TC bueno no señor TC ya lo conocíamos pero señor TC estaba ahí con Killer B asociados en el estudio señor TC el hermano de Fran T VKR entonces parte de los temas que nos quedaban por grabar del disco pues se grabaron en ese background en ese estudio es que además se llamaba background y estaba ahí en el centro no sé si por la plaza 2 de mayo o por ahí entonces un día apareció tu profe con gabardina con gabardina tocineasta y al otro lado de la pecera entonces me dice yo he estado te conocí allí y tal no sé qué una tarde que fui me voy a coger un vuelo y voy a allí a Madrid ¿puedo verte? tal sí estoy muy debajo de mi casa y nada nos tiramos unas cuantas horas él contándonos nuestra vida y él ya traía lo que era su ópera prima él ya había hecho un par de cortos o tres uno de ellos nominado en los Goya creo que cara sucia y esto era su ópera prima no se llamaba el truco del manco entonces bueno pues ahí empezamos a hablar empezamos a y dijo el personaje es mi actor el cabrón quiero que bueno dijo eso pero pero sí tío o sea empezó el truco del manco hay una bonita relación más que el truco del manco empezó una jodida bonita relación que que nada que duró como creo que cuatro años o cinco hasta que hasta que hasta que logramos hacerla así su carrera iba por aquí de profe ya sabes que Santiago un estudioso de la vida pues iba por aquí y la mía iba por aquí ¿sabes? las dos carreras y en común pues el truco del manco buscando financiación pues eso todo el trabajo que hacía él y a mí me iba mandando los borradores de 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 la peli entonces yo pues eso estudioso leyendo ¿qué te parece por aquí cómo lo ves tal cinco años cuatro años o cinco yo creo cinco años en los cinco años ya se rodó pero quiero decir ahí el proceso el proceso el proceso entonces pues muy bonito Santiago no quería que me metiera claro yo me venía yo claro yo seguía con la excepción yo empezaba a hacer radio que si radio trasca que si la cuarta parte confronté que si sabe yo seguía con con mis discos aguantando el tirón hostia ya la cosa era como y no sabía si al final se llegaría a hacer el truco del manco pero con esa ilusión claro pasó un año dos años y claro yo cada vez que veía que eso se acercaba cada vez más yo era un nerviosismo me gusta estar preparado Santiago no quería que me metiera a la escuela yo me quería meter a una escuela yo tío me meto ya ya me meto me meto en una escuela ¿de actuación? no claro sí una escuela de interpretación no 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 tú vete ensayando tú vete tal y ya el día que llegue el momento ya trabajaremos ya ensayaremos ya te pondré el coach ya ensayarás conmigo ya todo ¿sabes? pero ahora mismo no no la escuela de interpretación no yo tío yo decía ¿cómo hago? yo me metía en mi papel para intentarme quitar el miedo para intentar sobre todo si se lo hago creer al resto bueno luego me va a ser menos difícil ¿no? entonces me creaba situaciones absurdas tío en un puto autobús o en un camerino o en tal y cambiaba mi actitud el cuajo tenía muchos cambios de tal y de el personaje y de repente ahí ¿sabes? y de estar aquí se ponía violento no violento pero me cago en mi puta madre y pim pam pam y repartía tela y solo tenía que sacar yo entonces creaba situaciones si se lo hacía creer al resto o a gente que en mi entorno estaba que me conocía uy ¿qué ha pasado? y luego ya le decía no tío que esto es estoy probando probando ¿sabes? pero situaciones que entonces es lo que iba haciendo es lo que iba haciendo hasta que ya al final sí la peli se hace ¿sabes? entonces fue bonito sí pero ahora no quieren que la hagas tú cago en mi puta madre hostias hostias no me jodas y ahí sí hostias unas cosas por otras van a poner a otro actor y va a estudiar y va a estudiar los movimientos de Langui y hostias claro yo ahí dije Santiago tío es tu ópera prima tío tú has estado estudiando y has estado operando este momento no te cases conmigo hermano no te cases conmigo no tío quiero yo súper agradecido porque lucho por mí a muerte Santiago lucho por mí a muerte entonces bueno yo tuve que pasar mi casting obviamente siempre tienes que pasar tu casting ¿no? aunque la peli sea para ti o el papel sea para ti pero al final la hice al final sí al final claro yo dije joder no jodas después de cinco años aquí con esto y ahora no lo voy a hacer yo y nada al final bueno al Helio también le pasó el Helio ya estaba en los putos ensayos Helio Tofana mi hermano mi hermano en la peli además que igual él ya estaba ya ahí porque ya estaba ya en los ensayos ya estábamos viviendo en Barcelona estábamos ya el mes que empezamos a ensayar y viviendo en Barcelona y le llega la posibilidad de que puede que le chinden a él y pues hostia como me acuerdo de Helio la patada que metió a una botella de cinco litros de agua en el puto apartamento ¡guau! y yo ¿pero qué coño haces? el otro tal porque casi discute con el otro actor discutiendo yo tenía que hacer un poco de Puyol yo en esa peli me recomendaron hacer de Puyol en esa peli tú date cuenta teníamos a Jojo teníamos a Helio teníamos a Javier Iglesias el chacho yo o sea una revolución de chavales de cada uno de sus padres su madre de la calle uno gitano el otro medio africano el otro el Helio de Aluche el príncipe del barrio o sea que era mortal tío y nada y al final eso al final hicimos los cuatro la peli y fue súper bonito tío y las pilas puestas tío yo disfruté como nadie y aprendí lo más lo más lo más la verdad me hizo mejor persona el cine me hizo mejor persona el cine me hizo mejor ¿de qué forma? todas en general me hizo madurar me hizo ser mejor persona y sobre todo eso me hizo madurar y la culpa la culpa lo tuvo el cine y la tuvo en parte Santiago Zanú Santiago Zanú te hace ser mejor persona ¿cuánto pudiste? por eso quiero que mi hijo esté mucho rato con él para Dios sí bueno joder pero ¿cuánto pudiste o quisiste aportar al guión más allá de lo que te llegaba? o sea ¿te consultaba cosas o habían cosas que metían más propias y tal o no? eso es como al final tú tienes que luchar por el personaje tío el personaje o sea luchar quiero decir cuando te llega el personaje tienes que hacer tuyo tío y tú tienes que tú tienes que cuidar ese personaje en todo desde que te maquillan creo yo y hablo desde mi ignorancia cuidado que ojalá hiciera tres películas por año o una serie por año pero al final de lo que he podido ver de lo que he podido trabajar y y trabajar con 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 actores que llevan toda la vida bueno pues al final el personaje lo tienes que cuidar muy bien tío y hacerte lo tuyo y desde el vestuario aunque haya un gran equipo de vestuario pero tienes que estar a la última desde el maquillaje aunque te sea y haya un pedazo de equipo de maquillaje pero tú tienes que tú tienes que estar ahí tío y tienes que si verdaderamente te apasiona no dejas todo al lápice y peleas y peleas y con el director y propones y y si soy un puto yonki quiero los dientes amarillos y y si quiero tal y y la puta ropa y esta tal tal no la puta ropa la quiero y más reventada y más sucia y la puta ropa perdón mucha puta mucha puta pero quiero decir que al final es eso que no sé y y no con el guión pues cosas que chutábamos como lo ves cosas que veía pero eso como siempre como todo igual que igual que intentando el cortometraje mío yo lo he escrito lo he dirigido ha interpretado a Hugo pero aún así Hugo me llegaba y me decía me proponía luego tú como director compras o no compras pues lo mismo tú como tal luego está el director compra o no compra vale pero tú estás ahí luchando por tu personaje porque quieres hacerlo lo más real posible y y tú te documentas y si estás haciendo de tal pues estás haciendo de niño simple modosito como en no sé en Chiringuito de Pepe pues al final ves un poco ese trabajo ¿no? y decir hostias ahí no tiene que salir nada de barrio no tiene que salir el angui por ningún lado Vicente soy Vicente Leal ¿sabes? no soy el angui ¿qué pasa hermano? no un hermano perdóname no no y todo y todo muy y no te digo eclesiástico pero mucha gente de mi barrio que iba ahí a la catequés y que iba a la parte de la iglesia y tal y muy modosito y me gustaba estar un rato con ellos y ver su expresión y ver cómo hablaban y cómo respondían y cómo se aguantaban y cómo al final es un trabajo que tienes que hacer entonces eso pues en él intentando igual luego te llegaba y te decía mi hijo Hugo yo no lo diría así yo creo que el personaje no lo diría así John Asiata entonces había cosas que decía hostias es verdad sí sí compro otras cosas que decía no y otras cosas que decía tú te crees que yo es casi no yo no creo que este personaje lo vaya a decir así o yo hostias pues entonces igual en el truco del manco lo mismo llegaban y actitudes o movidas que decías y si por aquí había cosas que Santiago las compraba y había cosas que Santiago no las compraba entonces intentabas ahí siempre es un suma intentaba sumar no porque esto no sino al revés sumar porque creías una cosa fue guapa con Santiago te hacía ver mucho visionado de película entonces me hizo ver mi pie izquierdo hostia caro mi pie izquierdo Luis un peliculón pero tremenda peliculazo eh tío peliculón y sobre todo también el niño el que hace la fase de niño hostia que estamos en el actor principal pero cuidado el niño eh cuando hace de él de pequeño muy bien hecho tío muy bien hecho entonces yo acabo la película con unos lagrimones llorando en Barcelona a poco a nada a una semana de empezar a rodar una semana de empezar a rodar y me dice había visto más visionados ¿no? pero el mi pie izquierdo entonces claro yo vi mi pie izquierdo y yo dije hostias este notas al personaje nos hemos no nos hemos puesto o sea hemos perdido no nos hemos dado cuenta de que no le le estamos viendo caminar en algunos aspectos pero no estamos viendo lo que le cuesta al personaje una cosa que a ti como espectador te supone dos segundos o tres y lo que le puedes suponer al personaje y en mi pie izquierdo si lo ves entonces fue acabar en mi pie izquierdo y dije ostras cuajo no lo tiene no lo veías claro cuajo no lo tiene no lo tiene cuajo no lo tiene entonces claro son mil cosas Santiago es su ópera prima su primera película y yo mi primera película y todo no lo tiene no lo tiene entonces ahí con las lágrimas llamé Santiago tenemos que ver a cuajo y lo primero que mi pie izquierdo el personaje no tiene esa escena pero claro tiene la escena de las escaleras tiene la escena tiene muchas escenas en mi pie izquierdo que dices Dios lo que le cuesta a este personaje hacer eso pero claro y habla con Santiago por teléfono y dije tenemos que ver al personaje metiéndose en la bañera y me dijo Santiago ¿estás preparado? dije sí ¿y por qué me dice que si estoy preparado? dije sí claro el día el día del rodaje llegó nada se lo sacaron de la manga venga metes en la bañera entonces el día del rodaje que llegaron claro yo ya estaba ahí con todo el rodaje de puta madre venga desnúdate claro estás preparado no habías contado que metiéndose en la bañera quiere decir desnudarse no me importa ahora me cojo mi desnudo aquí bueno así por la cara no soy Boris no tengo la cara de Boris y la frescura pero que no tengo pudor pero en ese momento claro yo era un crío y con un equipo y no dejar de ser tu personaje el langui llega ahí y tal aunque Santiago preparó muy bien el equipo para que todo el equipo ahí no viene el langui aquí viene Juan Manuel Montilla a rodar Juan Manuel Montilla es uno más y Juan Manuel Montilla desde abajo nadie no quiere una foto no quiero el langui que fiera no quiero nada de eso Santiago lo trabaja muy bien todo tío no es que lo trabaja de puta madre pero claro yo llegaba ahí tío y al repetir y ahora hostias y ahora me llamo y ahora las chicas de vestuario que están todos los días conmigo y maquillado y claro adelante yo nada super profesional y claro tío eso fue un boom bofetón tuvo mucho acierto ya vamos a montar la película el montador y Santiago Zanud Jaume y Santiago Zanud los dos como decidieron poner poner esa escena que no estaba en guión empezando la película empieza la película así entonces ya como espectador ya te pone en tu sitio ya estás ya estás ahí entonces luego ahí pues no sé cosas así tío que tal o las escaleras de repente bajando pues yo creo que el personaje debería bajar sentado porque tal y entonces podemos ver tal no sé movidas así te compran o no te compran tú como actor siempre tienes que luchar por tu personaje he visto en varias cosas que han salido últimamente pero también gente hablando hacia atrás viendo cosas anteriores como quejas por parte de Peña que consideran que un actor que no tiene una discapacidad está haciendo un personaje que tiene discapacidad no debería ser así me viene a la mente la de ¿cómo se llamaba esta? que es francesa originalmente que es un tipo negro que ha cuidado un tío que está en silla de ruedas sí 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 el intocable intocable sí que luego la hizo el Brian Cranston sí sí y como que ahí cuando pasan estas cosas aparece como esta queja en plan de claro esta persona no debería estar haciendo esto porque para eso hay gente que tiene discapacidad yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo la verdad no 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 ¿puedo dar un traquito? sí yo te acompaño no estoy de acuerdo en eso ¿por qué? cuidado quiero decir estoy a favor de que tiene que haber más personajes con discapacidad en el mundo del cine sí ¿por qué no hay tantos? no sé ¿por qué nos dejamos llevar por las modas? ahora se pone de moda que tiene que haber discapacidad en el cine y venga pues hagamos una película con discapacidad hagamos un personaje que tenga discapacidad y tal se pasa de moda y ahora que se lleva la violencia de género pues venga todos por ese cauce y ahora que se lleva tal ah tío error pero estoy de acuerdo de que o sea estoy con que tiene que haber más personajes pero no estoy de acuerdo en eso si hay un personaje que tiene o sea que el personaje tiene discapacidad bueno pues o lo hace una persona con discapacidad porque cuadra y porque se lo gane o como yo en el truco del manco o intentando que el personaje tenía parálisis cerebral lo hace un actor hostias tío es que no no estoy de acuerdo en eso tío porque de repente es lo bonito de un actor de una persona que se meta en el papel y que te interprete que digas al loro como lo ha hecho yo me creía que tú tenías discapacidad tío yo me creía que tú eras así o sea que tú estabas en esa condición guau que trabajazo has hecho es ahí tío dale rienda suelta al actor déjale para el actor es un proyectazo para el actor es un es 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 lo más entonces déjale que lo haga no estoy a favor de que todos los papeles de todas las películas de todas las series toda la gente ande bien no estoy de acuerdo en eso que para que todo el mundo anda bien el abogado que es protagonista o secundario anda bien el policía que se ha retirado de la carrera de policía porque tuvo un accidente pero anda bien el no sé qué anda bien no no estoy de acuerdo en eso o sea que pasa pero si en que coño una persona un personaje que tiene discapacidad o sea que el personaje va con discapacidad o lo interpreta una persona con discapacidad o lo interpreta un actor que va a hacer un papelazo si lo hace bien va a hacer su papel el papel de la historia porque se va a meter en el papel y lo va a hacer exageradamente bien porque se lo tiene que currar mucho entonces no no estoy de acuerdo en eso lo que tiene que haber es más papeles de personas con discapacidad personajes con discapacidad y que lo interprete uno o lo interprete en otro pero que den visibilidad de que se vea tío me ha pasado me ha pasado mucho con no sé si viste Vida Perfecta de Leticia Dolera que aparece no voy a acordarme ahora del nombre del actor pero aparece haciendo una discapacidad mental y yo pensaba que habían pillado a alguien que tenía discapacidad mental para hacer el papel puedes buscarme quién es el actor por favor en Vida Perfecta vas a ver que hay un chico que luego ha hecho un montón que luego lo vi en una película con con Luis Tosar que es más de la movida de las mafias de Galicia tal y cual y el tío va haciendo de kinky de chulo así que es el que la mueve de todo y cuando lo vi ahí dije hostia este pavo no era exacto tío pero si eso como actores que te den esos registros tío te pone a prueba te pone ahí y dices que trabajazo tío que me tengo que meter en la piel ¿lo tienes? Enrique Auquer sí exactamente pero flipé tío en plan joder eso también quiere decir que esta persona tenía un proceso de investigación claro pero al final es un proceso investigado tú que ya llegas allí o a la facilidad eres espástico y ya sabes cómo eres espástico no tío tiene un trabajo tiene un trabajo que tienes que ir a meterte a documentarte a visitar sitios donde haya espásticos o donde haya enfermos mentales o donde y a empaparte y a saber pues como te decía yo el chinguito de pebe y hacer de un personaje que es un buenazo ya pero yo y la forma de hablar ya pero es que yo mi forma de hablar y mi tal no entonces aún así pues voy a empaparme un poquito voy a parar con gente tal y voy a observar y voy a hacer entonces al final tienes que meterte tienes que documentarte tienes que trabajarlo te pregunto una cosa que a mí me gusta llamar los teletransportes ¿vale? que son como como que hay veces que el tiempo pasa muy lento cuando estás en un proceso pero una vez que estás al final de ese proceso es como que ha pasado demasiado rápido ¿no? o sea te lo pongo con este ejemplo estás con todo este proceso de Zanou de ver los guiones revisarlos puedo o no me van a pillar a mí o no me van a pillar a mí y tal y cual ¿no? y esto es como que tal y de repente Goya ya tío y en el momento que estás en el Goya todo eso es como parece que ha pasado en tres segundos y no ha sido tres y no ha sido tres segundos ha sido una barbaridad de tiempo pero de repente estás como ahora tengo que asimilar de golpe que ahora me han dado un Goya o sea como me han dado dos exacto porque también está la banda original la canción original o sea que de repente pam esto ¿no? o sea como como se asimilar a un Goya en una peli donde al principio casi no ibas ni a estar pues 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 no sabría decirte te pongo aquí a decirte pues asimilata alegría es un subidón es una liberación liberación en el sentido porque cuando crees en algo y vas a algo a algo a algo a algo a algo hay ahí una presión una presión que dice que pase ya este día que pase ya tío hay mucha presión tío la presión que ejercía Santiago Zanub la presión que tú tenías la presión de porque estábamos ahí porque ya teníamos tres nominaciones es que Santiago Zanub también estaba a director nobel y eran tíos era era ahí 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 entonces es que pase cuando dicen tu nombre hostias es como que ya te desquitas entonces ya hay alegría ya te desquitas ya no es asimilar porque tengo un Goya porque soy el mejor no no yo en verdad siempre intento ser muy realista y tener los pies en el suelo y decir bueno aquí hay que seguir trabajando aquí que me den un Goya no quiere decir que vayas a hacer 45.000 películas ni series ni que esté comprándome un chalet de 300 metros cuadrados o me haya ido a a Cuba a vivir o a Santo Domingo no o sea es un reconocimiento de puta madre algo bien hemos hecho ¿no? pero siempre consciente de que cuidado lo vuelvo a decir ¿cuántos hay que no han entrado clasificados y su peli su cinta tiene igual de valor que nuestra cinta sus actores tienen igual de talento más que yo y no han entrado ni nominados entonces ese consciente de eso Juanmita los premios a los premios a la casualidad o sea lían los astros esta vez tienes que ser tú pues muy bien fuu relájate y esto te da fuerza para hostias ahora los proyectos que quiero colocar van a tener un poquito más de facilidad para llamar a la puerta ya está y los premios en la estantería del comedor de mis padres que lo vean ellos ya está tío pero en qué punto cuando empiezas o sea yo imagino que después de esto van viniendo pues joder más discos colaboraciones más series más o sea como que vas vas acumulando más foco y esto es algo que me decía justamente aquí Francisco Vescos el autor de este libro que te he enseñado antes que en la charla que teníamos me decía cuando le decía hostias que voy a entrevistar a Angie con lo cual pasame el libro por favor me decía Tibicelangui me gusta muy bien cómo genera visibilidad porque muchas veces cuando se genera visibilidad de alguien que tiene algún tipo de capacidad diferente es más como que simplemente es la superación de esa persona debe reflejar todo lo que puede llegar cualquier persona que esté en esa situación y es como claro si tú simplemente es mírame soy el ejemplo es como ah bueno entonces si tu hijo tiene parálisis también va a poder hacer hay un espectro gigante de cosas en las que quizás eso nunca llega a pasar y que ese foco lo lleves en plan de no 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 vamos a hablar de pues eso ahora es plasticidad esto en concreto o sea como que va más allá de tú demostrar una historia de superación personal sino mostrar el problema de la gente que no está teniendo como cuando te paras delante de un puto autobús para decir pues que arreglar las rampas porque al final al final cuidado que yo intento aprender aplicarme las cosas que yo mismo digo esa frase de Frank creo de Frank en una canción creo de intento aprender de lo mismo que yo estoy diciendo intento aplicármelo y otro piezo por la misma piedra entre 5.000 veces entonces intento aplicar lo que yo digo a veces lo hago a veces a veces no pero que jodidamente es así tío si es que al final con el cabo del tiempo ya tengo 43 cierto es que con 21 no tenía ese pozo ni con 22 ni con 26 que estaban gorilao con dos joyas con guay venga y tal y vamos a hacer todo entonces al final te das cuenta de algo cuidado eh que está guay que está guay ser prota que está guay mucho el verano y a mí no me gusta ser prota vale pero al final una gran parte nos gusta me meto en el saco ser pichichi meter gol ganar Portugal ganar la Champions ganar un Mundial meter muchos goles pero al final de todo yo creo o debemos de creer que que mucho más reconfortable y mucho mejor hacer la jugada e intentar dar el pase de gol para quien necesite meter el gol pero no pero no pero no para meter el gol y luego recordárselo todo el rato que te la pasé yo vale cuidado la pasé yo sino tío porque ves que necesita meter el gol ya da igual sea un familiar sea un amigo sea un desconocido sea un colectivo necesitan meter el gol y tú ya has metido muchos tío porque porque eres tan chupón porque eres tan tan ansias me aplico a mí mismo entonces al final cuando descubres que más la necesidad de hacer la jugada y de que otros metan el gol pues tío entonces sí en este disco o un disco más del Langley y venga y vamos o no o la canción es plasticidad ¿no? el videoclip y está Javi está Casey es lo más el camarón está ahí y no me voy a poner yo en el estribillo en el videoclip con camarón al lado cantando es plasticidad y los dos mirando a cámara y sales además sale tu boca yo en el videoclip no salgo sale mi boca porque no hubiera una voz en off ¿sabes? pero sale mi boca y ya está ¿no? y así se plantea y cuando llegó Javi es lo mismo oye esto es así tías ¿no? entonces al final coño tú ya has sido muy protagonista ¿no? entonces bueno pues sí habrá otros momentos que necesitaré rematar y hacer un gol en plancha pero si se puede que metan gol otros o otros colectivos pues mucho mejor y cuidado que intento aprender de esto que estoy diciendo aunque a lo mejor mañana pues te vuelvo a meter tres goles no lo sé ¿sabes? pero bueno yo tuve una fiesta de post fin de año en Argentina con que duró hasta las 12 de mediodía sí 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 hasta el mediodía el siguiente en el que un colega un magnífico colega de allá Juan Juan un saludo porque es una es una máquina me tuvo como hasta las tandas de la mañana con drogas varias claramente porque si no aquí no te no te quedas despierto eso sucede escuchando canciones de Charlie García que es un músico que me fascina y enseñándome centros de Maradona y él me decía lo que hace a Maradona el mejor jugador de la historia no es los goles que metía eran los centros los pases porque se las dejaba en el pie y los ves y a mí en el fútbol me da bastante igual yo no estoy dentro en tu cuerda del fútbol no 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 yo tampoco yo estoy como tú yo eso fue en su día y ya luego el fútbol pasó a un segundo plano y lo utilizo en la asociación para los chavales y demás pero no 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 pero igual tío veía eso y decía hostia es que es verdad no no mira y el tío va corriendo y él ya está calculando que va a llegar aquí a la vez que aquí y esa persona eso es lo que no es por goleador es porque el cabrón entiende que esto es parte de eso claro exacto y me ha hecho me ha hecho gracia compararlo con esto voy a ir vamos a ir llegando hacia algún final pero otra cosa que te quería preguntar es cómo eliges las cosas que haces a nivel ante la cámara porque este proyecto sí o este proyecto no que es lo que te llama lo que me chute las sensaciones que me den el momento en el que esté quién está por medio quién no no digo por medio en el sentido de conocido o no conocido sino qué sinergia hay con con lo que hay con un guionista o con director o con colaboración en canción o con lo que sea no sé lo que me llame en ese momento entonces de verdad que bueno me voy a decir da igual lo que me llame esto lo que me llame es lo que en ese momento pues hago da igual que tenga más repercusión o menos repercusión me vaya a repercutir más en la caja en la cartera o menos lo que me llame en ese momento si me tira vamos a por ello ahora que has hecho el corto te estás planteando la idea el largo el largo pica o no claro que pica el largo pero tendré que hacer algunos cortos más yo creo antes que el largo hay que entrenar hay que entrenar hay que entrenarse obviamente hay que entrenar y claro que largo siempre hay en la cabeza hay historias que llevan ya un par de ellas y demás pero bueno si es que al final es el tiempo tengo cosas en la cabeza tengo un doku un doku también que tengo rodado que tengo lo que pasa que tengo que terminar de rodar pero tengo bastantes bastantes horas de rodaje ya grabadas necesitas más tiempo necesitas más al final más tiempo al día y no todo se puede hacer y al final también tienes una familia y tienes una edad y ojalá pudiera hacer todo lo que lo que lo que no muestra ni te llena o lo que quieres llevar a cabo fuera de la familia alguien que te llame Juanma que no te llame mucha peña mucha peña por la calle mucha peña no te dice langui Juanma Juan Manuel señor Montilla Montilla bonito y otra cosa que me ha venido del disco tío es que en el disco yo tenías con Hugo con tu hijo un tema que era el de padre e hijo además salía Casey tío casualidad que sí porque es que ese tema en Hola era Hugo con tres años en el estudio yo tenía el estudio allí en mi casa y lo guardamos y a los cuando Hugo cumplió seis años lo volvimos a abrir esa canción y continuamos entonces ¿qué pasa? Hugo es verdad que desde muy pequeño Casey le flipaba mucho ibas en el coche ponías otros MCs y te decía no salía casi ni pronuncias y te decía Casey Casey tenía que poner Casey le flipaba Casey tío y y es verdad que le gusta Casey pero ahora le pegan a juventud ahora está pegado a otros MCs o a otras tendencias pero desde muy pequeño Casey entonces algunos algunas notas de voz pues se mandaban con mi móvil a Casey ¿no? Javi tal cualquier cosa o Hugo de repente una nota de voz y le mandaba con la lengua de trapo rapeando haciendo algo y Casey le grabó un día Hugo Montilla es un titán si aprende a rapear haremos un clan y eso lo tenía ahí de nota de voz entonces cuando hicimos la canción esa que volvimos a abrirla cuando Hugo tenía seis años hostia que lo hice a posta lo guardé ahí dije esto vamos a dejarlo y cuando pase el tiempo y nos acordemos lo veremos a abrir y continuamos entonces coño sirvió de medio estribillo y dije hostia espérate voy a buscar una nota de voz de Javi y entonces hacemos un medio estribillo con eso y que casualidad con la espasticidad tío que Casey haya participado y participe Hugo pero también es el primer disco en el que estás con tus dos hijos Juanma si Juanma más allá de todo Juanma lo que hace es un estribillo canturrear mira ese fue esa canción la segunda del disco de este disco se llama Chukei y y a Chukei es por una palabra que dice Juanma Juanma tiene pérdida de audición tiene implante cloquear y y y a Chukei no tiene nada que ver pero que a Chukei pues palabras que se inventa él igual que igual que chiquá y él se inventaba cuando veía alguna escena o alguien besándose o alguna escena un poco de sexo pues en vez de decir otra cosa pues chiquá 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 y la familia siempre decimos chiquá bueno ahora ya lo vais a saber muchos entonces nosotros decimos chiquá y nadie sabe lo que hay chiquá y entonces es fabuloso Juanmita y un amante del cine le encanta el cine entonces esa canción la hice vendí mi casa he vendido mi casa nada este año ha sido o no el año pasado el año pasado según salimos de la pandemia vendí mi casa me fui a vivir a Málaga y vendió mi casa donde la tenía entonces haciendo la mudanza hemos pasado ahí 15 años haciendo la mudanza pues claro yo tenía mi estudio de grabación tenía lo había hecho como yo quería la guajada de todos tus ahorros ahí y tu cacho de terreno y en el fondo tu estudio ostras y claro súper bien cuidado el estudio por donde han pasado miles de canciones la excepción mis hijos en solitario proyectos tochos amigos es verdad que no he dejado grabar no estaba abierto al público como yo quiero grabar si es no cositas muy puntuales bueno de hecho el primer disco de Ayas y Pro o sea el primer disco de Pro se graba en mi estudio y el primer disco de Ayas también se graba en el estudio y antes de los dos discos algunos hits algunas canciones bueno desde que se vienen a Madrid parte de cuando se vienen a vivir a Madrid pues pues a ellos sí se les abrió las puertas de mi casa yo y Rocío les abrimos la puerta de nuestra casa y del estudio muy bestias yo tengo ganas de que y ellos nada o sea alimentándome de ellos y si cuidáis esto es vuestro esté yo o no esté en casa aquí podéis trabajar entonces bueno pues eso trabajaron muy a muerte hicieron bastantes temas y luego al final terminaron haciendo el rojo y negro y cara y cruz luego ya claro se han montado su estudio ahora me vendió la casa entonces hostia había muchos recuerdos ahí en ese estudio tío y de todo y dije me tengo que hacer un tema tengo que hacer un tema yo estaba llorando en mi estudio me tengo que hacer un tema y entonces Keru Keru que ha sido productor y técnico de casi desde que me compré esa casa en mi estudio pues ayudándome también hacia la mudanza y dije Keru tío tengo una base de Oscar Sánchez y voy a escribir esta noche y mañana que es el último día tenemos que sacar todo y irnos con el camión hay que grabar entonces eso hice achuca y está escrita en esa noche hostia escrita y grabada en la misma noche en la misma noche y con Juanmita que menos mal que Juanmita vino también a Madrid para despedirse de la casa entonces escrita y grabada pa 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 y grabada el tema y el tema es el segundo tema y es muy chulo es muy chulo es acaba en la primera canción es espasticidad en el núcleo y ya viene achuca y que te pone ahí y te dice amigos que pasa entonces muy bien muy bien y fue el último tema grabado en mi estudio en mi casa y hace un canturreo pero la clava claro y él empieza con el achucone ah como es achuca bueno su palabra achuca pero ah va con el piano todo el rato va 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 madre y va mola había que meter un guiño de Juanmita está guay también saber si te pasa esto yo estoy ahora en el proceso de mezcla de varios temas porque saco disco ahora en febrero ¿serio? sí 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 y hago rock y entonces hago disco de rock de hecho yo joder es que mucha peña no sabe pero yo soy músico toda la vida pues que empecé a hacer entrevistas y me entretuve por el camino pero ahora estoy con el disco y no sé si te pasa esto tío de que cuando tienes el tema coño al final son temas que estás haciendo tú porque quieres que exista esa canción si te los escuchas hasta la muerte o sea en plan cuando ya te han pasado la mezcla que dices esta es la mezcla y obviamente te lo tienes que escuchar un montón de veces hasta que dices no esto más aquí no pero cuando ya está el tema tío tú te lo escuchas hasta desgastarlo sí es que hay una forma luego ya no exacto luego dices ya luego ya en cuanto sale ya tal ya no lo escuchas ya no escuchas a la gente que va con los coches oh madre robas a un sitio coño o te metes en algún lado y la canción y dices claro y ahí ya escuchas y dices hostias tío madre y ya recuerdas como hiciste como no hostia al final este bumbo te dije que o este parón o estoy loca a mí al final menos mal que lo hice y no se quedó como tal pero no pero en el momento que tal me encanta estar en un estudio yo un estudio me encanta igual que me encantan los directos pero a mí es gozar estar en un estudio crear recrear mezclar ahora no ahora sí ahora ponlo aquí ahora de ver cómo trabaja el mezclador el ingeniero etcétera cómo están mezclando y demás eso mola un montón ver la producción musical y sobre todo lo que me flipa mucho es las producciones musicales cuando te da una producción musical tío y no hay nada ahí tío te mandan los productores sea el que sea y hay una instrumental y dices que guapa pero no sabes no sabes qué va a haber ahí sabes que quieres hacer algo pero no sabes que habrá qué flow tendrá de qué hablarás cómo serán los tonos y de repente ala tío eso es una pasada y creo que para el productor tiene que ser una bomba porque un productor está haciendo una instrumental y tendrá una movida en la cabeza o pensará en un en sí o en otro en sí en lo que sea pero cuando de repente el en sí ya le da y dice esto lo que he hecho hay una cosa que el otro día se oí al Blasfet Blasfet hay así pro en el estudio suyo dije tío macho digo porque no lo hacéis el productor que lo haga puede molar un huevo tío pero ojo o sea tú este instrumental que tienes ahora mismo aquí dásela a cuatro MCs pero que ninguno de los cuatro MCs lo sepan claro ninguno de los cuatro MCs lo sepan sabes que llegue un productor y diga tío tengo este instrumental hazte algo hazte un tema tengo este instrumental pero al que también se lo vais a mandar no le digas se la he mandado a este y tío cuatro temas de un instrumental que ninguno sabe que el otro la tiene hostias tío como eso pues mola un montón tío ver las cuatro movidas diferentes las cuatro visiones diferentes los cuatro flows diferentes temáticas diferentes formas que hostias dijeron wow como son los sensibles como sois uno se pica porque me dijiste pues será otro digo a mi me lo haces y al revés digo hostias que bueno que cabrón como ha molado esto y a ver lo que han hecho el resto pero claro supongo que cuando ya estás un poquito más curtido de vuelta pero también es guay porque al final una instrumental de algo es como una apertura de posibilidades infinitas hasta que acaba siendo la canción que acaba siendo claro pero hasta que existe esa canción esto es el infinito el infinito y tú la puedes escuchar cuarenta mil veces que la tienes puesta en los cascos que vas por el aeropuerto ahora es esta métrica ahora tú lo sabes es otra esta diablo de esto y esto lo deshecho y tal y dices que saldrá y la aparcas ahí pasan meses o pasa un año y hay instrumentales que están ahí guardadas le digo al productor tío esta base acuérdate tal pum pum a lo mejor han pasado tres años y digo te acuerdas cabrón sí sí mucho ya me conocen y la tienen guardada pero a veces ha pasado de hostias en un disco duro hostias el sample lo perdí hostias el bombo tal y somos muy rayados de coño no porque tal este bombo no te ha pasado en plan de ah se la haría tal para esto no 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 bueno me ha pasado con creo que con una instrumental creo o no pero por norma suelo avisar solo en cuanto escucho y ya me chuta mucho mucho si no me chuta mucho me puede chutar digo bueno si ya me pongo con ella pues ya si hay suerte digo la tiene alguien se la ha dado sí vale pero si ya la veo rápidamente guárdamela guárdamela en mi carpeta el otro día con Raika de Hablando en Plata escuché una y dije Raika tío guárdamela te chuto unas cuantas las otras cuantas estaban bien pero dije no esta no sé cuándo a lo mejor pasa si no te importa que no que no hermano aquí está tu carpeta ya pin guardada pues ya sé que ahí esa guardada y cuando me pida sé que voy a tirar de ella y ya está con Oscar me he pegado con una base 10 años 10 años una base guardada ahí pero de ir recuperando pásame otra vez no 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 de tenerla ahí guardada sí sí de a lo mejor de tenerlas desde aguantando el tirón el segundo disco y quién se guarda estar grabando y mira tengo aquí cuatro bases tal a ver tal y al cogerla decir uy uy esta guárdala pero no trabajarla y tal y sacar otras cosas y no y de repente decir hermano esa entra para este sé si porque te acuerdas todavía claro yo ya tengo ahí mi acuerdo y yo sé que quiero hacer algo ahí pero estoy en donde que no me pongo y no puedo o ha surgido otras cosas y no pero yo sé que en esa que tengo que terminar haciendo algo y que me han gorilado tanto solo lo hago con las que me han engorilado como las que he escuchado y he dicho ahí quiero hacerme algo entonces sí 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 ¿hay alguna de estas gran reserva en espasticidad en el disco? espasticidad en gran reserva no espasticidad no no hay gran reserva ¿y en Ola había alguna? sí Ola sí trabajando en el barrio por ejemplo vale trabajando en el barrio una reserva de qué añadas una añada de hace mil años ya te digo aguantando el tirón puede ser ya joder o sea aguantando el tirón sí sí pero es que yo cuando escuché eso dije ya son fai o sea esto es esto es Soul Total esto Jurassic Five quería decir Jurassic Five y claro esa la tenía clarísima y sí pero de este ¿no? de este que yo sepa todo fresquito todo todo fresquito sí pues vamos a ir chapando ¿qué me parece? pues nada chapa tú echa el cierre porque yo no estoy para levantar el brazo y echar ayudará a bajar la persiana tío ahora nos ponemos en ello o sea como sea muchísimas gracias tío por este retajo a ti me pasa espectacular permíteme que aparte que diga la gente por favor escucharos el disco que ya está ya está en todos lados lo podéis escuchar es espectacular el videoclip que yo conozco es el de espasticidad pero habrán otros ahora al alcance de los públicos y vamos a incluso a dejar aquí en la descripción el link directamente para que la peña entre en spot y no tienes ni que preocuparte en buscarlo tú entras aquí y le das y entras y aprovecho también para mi colega Paco también vamos a poner el link para que podáis acceder a pillar el libro y aprender un poco más de lo que es la paternidad con un hijo o una hija de capacidades diferentes que es que o sea por más allá de que no te haya pasado esto en la vida ni lo tengas cerca es fascinante es un relato que a mí me flipa y léetelo y ya me dirás también lo que te parece me parece que es súper bonito terminamos brindando como hemos empezado hombre obvio claro que sí faltaría más y que no te entre hipo aunque ya tienes la clave eso no es así bueno Peña que nos estáis viendo hasta este rato uy ahora me entra el hipo y me muero ¿no es? Peña que nos veis este ratito hasta luego y cuidarse ir por la sombra adiós adiós así ¡ay! 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 Gracias por ver el video.